Estamos en la Bombonera, a punto de comenzar el partido, equipos en la cancha, formación de Boca. Martín, ¿cómo te va? Walter, abrazo grande para vos y para todos los que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del mundo. Romero tiene la camiseta número uno, entró, saludó a su familia en los palcos y se puso con sus compañeros para la foto. 17 a Víncula, 6 Rojo, 2 Lema, 23 Blanco, 47 Saralegui, 8 Paul Fernández, 43 Milton Delgado, 50 Julián Ceballos, 16 Merendiel y el 10 Edison Cavalli. Tres cambios, Walter, respecto del partido con Independiente del Valle. Así forma Independiente del Valle, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Walter? Placer enorme, todo confirmado en el equipo ecuatoriano. 1 Wellington Ramírez, 4 Anthony Landazuri, 14 Mateo Carabajal, 5 Richard Junque, 15 Werner Caicedo. En la mitad de la cancha, 16 Kendry Paez, 80 Julio Ortiz, 18 Cristian Zavala, 30 Renato Ibarra, 11 Michael Ollo, 27 Seison Medina. También tres modificaciones en relación al partido de ida. Te saludo Hugo, ¿qué esperamos de este partido? Boca se juega el semestre. Boca con la iniciativa juega demasiado con los pibes en el medio, Walter. Saralegui movió, tocó para Delgado. Ya están jugando Boca Independiente del Valle por la Sudamericana para ver quién pasa octavos y enfrenta al Cruzeiro. La viene despejando Junque, ya te saludo Fer, pelotazo largo hacia adelante por parte del flaco Zavala. La viene dominando Chiquito Romero al borde del área grande, Boca atacando sobre el arco de Casa Amarilla. Te saludo Fer García, ¿cómo va? Abrazo grande, Walter, ya se clasificó octavos, Libertad que empató en Quito con la Católica de Ecuador, 1 a 1. Ya juegan Bragantino de Brasil, Barcelona de Ecuador. Están empatados, de aquí sale el rival de Corinthians. Bueno, la falta de Michael Olloz en el arranque, ¿no? Alema lo fue a buscar. No se sabe con quién se mete este muchacho. Lo fue a buscar Michael Olloz, que es el argentino nacido en Estados Unidos, aquel que surgieron estudiantes de La Plata. Sí, señor, y que no jugó como titular en Troy por Renzo López. Pelotazo largo que viene metiendo ahora Alema, viene sobre la izquierda, la viene bajando con dificultad a Utano Blanco. Landazuro que la viene sacando en la marca, está Papay primero. El lateral será para Boca en el arranque, ¿cómo te va Caño? Hola, qué jugador, quedó pegado a la pelota como cuando usás adhesivos de Mapay. Te olvidás de que se despegue porque no pasa más nada. Mapay, tecnología para la construcción. La viene a buscar Medina, la pedía Paul Fernández en el centro medio de la cancha. El lateral será para Boca. Una jugada fácil, una pelota fácil perdió Paul en el medio. La Utano Blanco para hacer el saque de mano. Está esperando a Cavani que vuelve hoy después de la lesión. Está junto a Merendiel para hacer La Utano Blanco el lateral. SoloDeportes.com.ar te ofrece las mejores marcas deportivas. Y ahora también te da seis cuotas sin interés con tu tarjeta bancaria y envíos a tanto país. Gana Ortiz, perdoname, viene para Ibarra, le va a pegar a Arco. Bajo y a penita se fue afuera sobre el palo derecho. Una pelota que perdió Fossil Cavani. La rescató, juega bien Ortiz. Se reclamaron una falta sobre Cavani. Es más, Cavani acusa un golpe en el tobillo. Pero es buena la presión rápida y veloz y alta de Independiente Rivadavia en el primer minuto de juego, Walter. Ya te pregunto cómo está parado Boca y luego me vas a decir cómo está parado el equipo ecuatoriano. El equipo ecuatoriano atacando sobre el arco que da el Riachuelo. La viene sacando Chiquito Romero. Viene para Alema. Son los primeros momentos en la bombonera. Si hay empate vamos a los penales, pero no vamos a llegar. Rechaza de cabeza allí Carabajal. La venía devolviendo Rojo. Pelota que va a caer en el sector de Caicedo. La devuelve con pierna derecha. Zabala que venía cabeceando. Ibarra que viene dominando por izquierda para Michael Hoyos. En la marca ganando Lema. Ganó Zabala. La tiró para Michael Hoyos. Va a llegar primero Rojo. Anticipando y jugando para Paul Fernández. Sacando casi casi de devuelve en el área grande. Tocó Saralegui. La adelantó demasiado el pibe Ceballos. La viene dominando Landazuri. Viene el toque sobre el medio. Le va a pegar Zabala al arco. Le va a pegar al arco. Lo taparon justo. Le quedó la pelota a Medina. Amagando Medina dentro del área. Sacó el centro. Y viene sacando Delgado. No se atrevió Zabala a pegarle. Desorden de Boca. Tomó la iniciativa. ¿Cuántas veces dijimos en la tira? Juega sin contexto. Independiente del Valle. Arrancó. Lo tomó del cuello a Boca. Hay un vino que no puede faltar en Tumexa. Viñas de Balbo. El vino que licen todos los argentinos. Viñas de Balbo en su inigualable botella Magnum. Landazuri para ser el lateral. Y el público de Boca que se levanta. Viendo el mal arranque de su equipo. Landazuri para ser el lateral. Son los primeros momentos. Ya tenemos cuatro minutos de este primer tiempo. Flecha Bus te da los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la app. Obtener un 10% de descuento. Además los pagas en cuotas y sin interés. Viaja con Flecha Bus. Tenés la cadena de la bici oxidada y seca. Ponle Penetrit. Arrancó adormecido. Sí. Y sostiene tres delanteros independiente de Loalle. Medina va sobre esa presión. Michael Hoyos y Renato Ibarra intercambian permanentemente. Boca no puede superar esa línea de presión. Lema que juega para Delgado. Viene abriendo para Rojo. Otro que reaparece esta noche. Juega para abajo Rojo. Pelota para el zurdito Ceballos. Abriendo para Blanco. Está en campo del equipo ecuatoriano. Le está ganando en velocidad. Landazuri. Qué buen cruce. Para sacar la pelota. Calabajala lateral. Cabezado Zambou. Caminamos el futuro. Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies. Blanco. Pasó Blanco. Y el centro de Blanco. Demasiado pasado. La viene dominando Saraleg. El centro bajo. Cabani que viene dominando. Se le fue larga la pelota. No tuvo buen control. Y el saque de arco para Independiente del Valle. Parece reaccionar el equipo de Diego Martínez. Por Blanco y su aceleración. Por Saraleg y del otro lado. Despegando. Boca es 4-4-2. Con el plan MiBW de Autohorro Volkswagen. Podéis tener resultados con adjudicaciones seguras de la cuota 3. Informate más en autoahorro.com.ar ¿Qué pasó con Huracán Estudiantes esta noche? Apenas hace algunos minutos que terminó Fer. En el Ducó igualaron 0-0. En Junín trastabilló Racing. 1-0 perdió con Sarmiento. Y de River mejor ni hablemos, ¿no? Para el hincha millonario. Dos goles de Pozzi para el Tomba. Ganó Godoy Cruz. 2-1. Gol de Borja para el millonario. No quiero pensar lo que va a ser el domingo el Monumental con Sarmiento. ¿No? Hay saque lateral que favorece Independiente del Valle. No pudo dominar la víncula en el sector de los bancos. Buscas precio y variedad. Autoservicia mayorista a la Madrid. Los precios más bajos del mercado. En golosinas, galletitas, alimentos y bodegas. Avenida Manuel Sabio. 3.660. Quilmex Oeste. Caicedo para hacerlo. Michael Hoyos se tira al medio. Está esperando a Medina. Como número 10. Lamar Calema para sacar de cabeza media. Venía dominando por aquel sector Saralegui. Viene ganando Caicedo. Le quedó a Ibarra otra vez para Caicedo. Jugaba hacia adentro para Medina. Cortó al víncula. Y sale jugando rápidamente con Delgado. Jugás al medio pero mal. Recupera Michael Hoyos. Tocaba la pelota Pais. Saca la pelota como venía ahora. Otra vez el pibe se va ayudando una mano. Recupera rápidamente Carabajal. Viene la pelota para Landazuri. Tira la pelota. Sube la derecha. Ya no fue buen pase. Y Boca va a sacar el saque lateral en el sector defensivo con Lautaro Blanco. Es un partido abierto. Lejos de venir a replegarse independiente del Valle. Sale a apurarlo a Boca y a cortar el circuito. El árbitro es el uruguayo, ¿no? Matonte. Matonte acompañado por Sopi, Shadera y en el bar Cristian Ferreira. Estamos a las apuradas pero tenemos que decir todo. Lema que juega. Delgado que domina. Está en su campo todavía. Bien, bien parado como número 5. Jugando sobre la izquierda. Rebe de pie derecho de Paul Fernández. Lo viene buscando para que enganche y juegue la pelota a Merendiel. Escapa a Merendiel. Le ganó muy bien ahora a Ortiz. Qué buen jugador el mediocampista. Acá está Ortiz. Hace una pequeña pausa. Lo presionaba Merendiel. Sale jugando con el capitán Junque. Que va a jugar hacia atrás para Ramiro ante la presión de Cavani. Llegó Julio con el aguinaldo. Hace tu compra inteligente en Grupo Márquez. En un solo lugar. Todo lo que necesitas para tu casa. Mira más en grupomárquez.com.ar o en la sucursal más cercana. Aprovechando cuotas y envíos gratis en seleccionados. Walter, Boca llega con tres jugadores al límite. Cavani, Rojo y Lema. ¿No jugó afajado? Por el tema de la costilla. Rojo está cuidado, sí. Pelotazo al área. Merendiel al arco. Con los puños Ramírez. Le quedó a Saralegui. Pelota que se va. Afuera le pegó Saralegui. De zurda no le pudo dar bien. Hubo un rebote en el camino. Y estiró de tira. Lo perdió Boca. Lateral largo para Cavani. Remató como pudo el arquero de puños. Saralegui lo tuvo. Boca vasalla ahora. La masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Un producto de Encalflex. Soluciones Positivas. Encalflex.com.ar Jugando así los dos. Ni de casualidad van a penales. Tiene que haber goles. Hay tiro de esquina hasta Ceballos. Veremos quién le va a pegar. Pueden salir 3 a 3. Y puede ser. Y también tenemos penales. Y puede ser 2 a 2 también. Pero ojalá que no. Acá para pegarle con zurda a Ceballos. Levanta el brazo derecho el chiquitín. Se mueve en el área. Alema. Yo siempre lo busco Alema. El cabezazo. Pegó en un hombre de boca. Es rojo. Apenitas pudo darle. Mansamente llegó a las manos de Ramírez. 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en 1.com.ar. 1 Comunicaciones. A la vanguardia de la tecnología. Walter Schaub Ortiz, el volante de Independiente del Valle, fue el que quiso Racing. Hizo dos ofertas. Además, el equipo ecuatoriano no aceptó ninguna. Juega bien, ¿eh? Ya lo vimos allá en Ecuador. Jugador de selección. Pelotazo largo de Ramírez. Viene para Landazur y que la viene levantado con dificultad. Llegaba rojo. Cabello a Landazur y le ganó a rojo. Pelota para Michael Ollo. Viene buscando a Medina. Apareció Blanco de cabeza. Emendando el error del capitán de cabeza a su arquero, Chiquito Romero. Es tan veloz para ir como para volver, Blanco. Es una flecha. Y esa es una enorme virtud. Le voy a decir flecha a Blanco. Esta selección nos pala de darnos alegría. Sigamos disfrutando de nuestro fútbol con una Quilmes bien fría. Con Argentina siempre. Lema que sale jugando desde el fondo. Tenemos un arranque furioso. Primero el equipo ecuatoriano. Reacción a Boca. Viene tocando la pelota a Michael Ollo. Le viene cayendo a Ortiz. Ortiz viene para Páez. Subo falta infracción desde el ligado. ¿A quién bajó? Me parece que es Ibarra. Me parece. Renato Ibarra, el 30. El 30. Bueno, está en el piso. Juego interrumpido. Tiro libre para Independiente del Valle. Alfa Jorla Ricoba presenta una oferta impertable. Pack de 24 unidades a un precio increíble. Alfa Jorla Ricoba. Próbalo. Te va a gustar. Algunos siguen festejando el triunfo de la selección. Otros ya empiezan a alentar a su equipo. En B-Play sigue el fútbol. Vuelve y la sudamericana. Registrate en bplay.bet.ar y hace tu gran conquista. Gol de Barcelona. Ibarra lo busca. No, no hay que hacerlo de nuevo. ¿Quién lo hizo? Gol de Barcelona de Ecuador. Adonis Preciado. Barcelona le gana a Bragantino. Lo elimina en Brasil. 1 a 0. ¿Cómo salieron allá? 1 a 1. Hay tiro libre para Independiente del Valle. Subieron sigilosamente y ya están ubicados en el área Carabajal y también Junque. Junque está fuera del área. Cuando venga el centro seguramente se va a meter. Jugada preparada. La movieron para Pai. Viene para Ibarra. La cambió. Ahora para Landazuri. Qué mal que le hicieron. Sacó de cabeza a Blanco. Y se viene a toda velocidad la tira larga. Se venía a toda velocidad por acá por la izquierda Marentiel. Viene rechazando Ortiz. Pelota que va a caer más allá del medio campo. Rechaza Rojo. Le cae otra vez a Ortiz. Tiene un imán Ortiz. El número 80. Dominando Ortiz. Está justo parado en el anillo central. Y juega solo. Juega sin presión. Boca no lo detectó todavía. Caicedo que la tira larga. Lo sobró a Advíncula. Aparece Lema. Lo anticipó bien a Michael Hoyos. La tira hacia adelante. Descabeza. Devuelve Junque. No la podía bajar Pais. Aparece a Advíncula. Tocando de primera Advíncula. Le hizo bien ahora para que juegue Delgado. Delgado sobre izquierda para Lautaro. Blanco de primera. Lo viene buscando a Merendier que aparece como puntillo izquierdo. Se mueve Ceballo. Pelota para Ceballo. A espalda de Landazul. Y sacó el centro de Zurda. Mira el primer palo. Devuelve Carabajal. Pelota lateral. Todo lo se produce por el mocoso. Todo por blanco. Todo por la izquierda. Buena apertura de Milton Delgado. Boca todo lo genera por este carril. Tinturas Premier presenta el revolucionario Latexilice. Con 140 colores a elección. Latexilice de Premier. Colores que protegen. Bebito Pasión con Solo Deportes. Todos los días. Tiene seis cuatas sin interés. Con todas las tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes. Una pasión nacional. Que volvió a blanco y le cobran posición adelantada después del saque lateral. Hay tiro libre para Independiente del Valle. ¿Qué partidos tenemos mañana? Continuando con la Liga Profesional. Mañana vamos a tener Lanús Belgrano. 18.45 a la misma hora. Platense Vélez. Nueve de la noche. Atlético Tucumán. Instituto. Y Tegres Central Córdoba. Fijate cómo Milton Delgado es el cinco delante de la línea de Paul. Ahí lo estoy viendo. Paul es el posicional. Más atrás. Milton juega adelante. Pon Saralegui y Ceballos a los costados. Y Cavani Merendiel, ¿no? Arriba. Sale jugando. Pelotazo largo de Carabajal. Quiere ubicarlo. La viene bajando Medina. De Medina para Mike Enoyo. Lucha en el anillo central. Con la marca del pibe Delgado. El clon de Cubitas. El toque que viene para Páez. La va a cambiar hacia la izquierda. Este es peligroso. Dominando Ibarra. Jugó para Caicedo que pasó al ataque. Sacó el centro. Y Lima en el borde del área chica para sacar de cabeza. Le cayó a Ibarra. Se equivoca Ibarra. Recupera Delgado. La deja para Víngula. El trámite del partido es furioso. Van y vienen permanentemente. Rechaza de cabeza Delgado. Devuelve Carabajal en el anillo central. Devuelve de cabeza Rojo. Ponga en una red, muchachos. La raqueta y jugamos el tenis. Sale jugando desde el fondo Ramírez para dominar. A Boca le falta algo de pausa cuando tiene la pelota. Ataca muy directo. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la app. Y obtener un 10% de descuento. Además los pagás en cuotas y sin interés. Viaja con Flecha Bus. A todo esto Diego Martínez. Querido Martín. No para de dar indicaciones, Walter. Por momento pide que presionen arriba. Por momento pide a los volantes que tengan mal la pelota. Es una máquina de hablar el técnico de Boca. Carabajal para Paez. Que va a jugar en la Premier en el Chelsea. ¿Va a jugar en el Chelsea o lo darán a préstamo a este pibe? Porque para mí le falta para jugar en la Premier. Está tiernito parece. Por lo pronto se va en el 20-25. Dice que en el Racing de Estrasburgo que es un club que depende de la órbita del Chelsea. Igual yo tengo mala suerte. No lo veo jugar bien nunca. Pues por eso. Y yo tampoco. Paez. Eso soy yo. Mirá que lo vendieron bien. Landazuri. Viene tocando hacia atrás. Para el flaco Zavala. El es jugador de Tigre. El toque viene hacia atrás para Carabajal. Carabajal para Junque. Viene abierto. Está esperando Caicedo. El toque viene para Caicedo. Se mueve Ibarra. La movieron de derecha a izquierda. Quiso meter un tanto y falló. Sacri lateral para Boca. En el sector donde está Diego Martínez. Calzadas Ombo. Caminamos en futuro. Ombo. Nuestro liderazgo a tus pies. Dulcente en Autoservicio Mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918 en Quilmex. Ahora también sector refrigerados. Venía a conocernos. 14 minutos por Fernández que lo hace jugar al pibe. Allí estaba Delgado. Jugando para Blanco. Le tiraba un caño. Cerró las piernas a tiempo a Landazuri. Pero el lateral lo gana Boca. Y lo va a hacer Lautaro. Qué frío. Ingresa. Grupo Marques.com.ar. Y conseguí tu calefacción ideal para interior o exterior a gasoeléctrica. Aprovechá envío gratis. Y cuotas en seleccionados. Rojo que juega para Lema. Lema para Delgado. Guarda que la puede perder allí. La cuida bien Delgado por ahora. Jugó sobre la izquierda para Rojo. Exigido. Va a llegar Rojo. Trabo justo. Delgado le dio una pelota muy exigida. Comprometió esa salida. Qué. Juega para Ceballos Rojo. El toque viene para Blanco. Pasó Ceballos. En la conexión con Blanco que prefiere sacar el centro para Cavani. Llegó primero Schumke. Pelota lateral. Atrás estaba Cavani para fusilarlo a Ramírez. Todo lo promueve Blanco en Boca. Los centros que mete son envenenados. Muy buen comienzo de partido. El tema es que no le hace la segunda Julián Ceballos. Y la Masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Anclaflex. Soluciones positivas. Anclaflex.com.ar. Tiro de esquina otra vez Ceballos. Hay que seguirlo a Lema. No hay que perderlo de vista, Rojo. Allí están haciendo el trencito los dos. Desde el borde del área grande. Lo está esperando Carabajá. Lo está esperando Junque. Esta vez no va a ir Ceballos. El tiro de esquina que va a venir. Le va a pegar Saralegui desde la izquierda. Pierna derecha. Va a ir Saralegui. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Matonte? La pelota está fuera del cuarto. Ahora sí. Siempre la vivada. Ganar centímetros. Yo no sé qué pueden ganar. La toca para Cortita para Ceballos. Ceballos para Blanco. Que es una apuñalada. Cada centro de la área. Se prepara Lema. Viene sacando de cabeza. La hizo muy bien Junque. Apareció para reventar la pelota hacia el costado. Ahora cuando volvía Lautaro Blanco. Pelota que va a caer en el sector de Caicedo. Complicado Caicedo. La saca hacia adelante. La recupera Delgado. Juega Delgado para Berentiel. Berentiel para Saralegui. Lo va a buscar a Cavani. Lo sobró la pelota. La había ganado bien la espalda. Pero estaba en posición adelantada. Tiro libre. Será para Independiente del Valle. Banderín arriba. Boca jugó al error. Y a la imperfección de Independiente del Valle. En la salida. Se apuró el central. Comprometió esa salida. Creo que estaba en Omsa y Cavani. De todos modos. Como sigue la Católica de Ecuador. Y Libertad. Ya es final ese partido. Empataron uno a uno. Se clasificó Libertad. Una comunicación. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visítanos en unocom.com.ar. Unocomunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Alfa Jorla Recova presenta la oferta imperdible. Pacte 24 unidades. Un precio increíble. Alfa Jorla Recova. Le cayó a Lautaro. Todavía muy cerca del área de Boca. Toca hacia atrás. Para que salga jugando Boca. Sin apuro rojo. Dominando muy cerca de su media luna. Con esta defensa no pasa un delantero. Como con Mappelastic de Mappé. Un impermeabilizante que por más presión que le metas no pasa más nada. Ni humedad. Ni filtraciones. Nada. Mappé. Tecnología para la construcción. Lema que busca con pelotazo largo a Merentiel. Viene devolviendo Schumke de cabeza. Pelota al saque de mano. Y será para Boca. Con las manos a la alegre. Le decía Lema. Tirala. Tirala. No demores más. Que Boca juega demasiado largo. En el apuro de marcar una diferencia que no consigue por ahora. Bebito pasión con Solo Deporte. Todos los días 3. Escuota sin interés. Con todas las tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deporte. Es una pasión nacional. Pelota que viene dominando. Y saca con zurda Schumke. Michael Ollo. Upa. Lo atendió mal. El rojo se viene a toda velocidad. Medina. Sin embargo, que bien regaló. Primero la posición y luego la pelota de Lautaro Blanco. Que hasta acá lo mejor de Boca. Es el mejor de Boca, claro. Para defender y para atacar. Paul Fernández que la cambia para Merentiel. A ver esta. Tiene tiempo para pensar. Y camino por recorrer. Lo va a encarar a Landizu. Lo lo pasó. Sacó el centro de zurda. Ahí tendría que estar Cavani. Que se quedó parado en el punto del penal. Muy bien, Walter. Porque esa es una pelota a Cavani la que le da Merentiel. Perfecta corrida. De Bordeaux. La pelota pasó por toda la área y Cavani estaba a 5 metros de la jugada. Hay un vino que no puede faltar en tu mesa. Viñas de Balbo. El vino que eligen todos los argentinos. Viñas de Balbo en su inigualable botella Magnum. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Comprá ahora tus pasajes en la app y obtener un 10% de descuento. Además los pagas en cuantas y sin interés. El viaje con Flecha Bus. Ahí saque lateral que favorece Independiente del Valle. Qué situación creó Merentiel. Cómo se autogestiona Merentiel. Desbordó el centro rasante. Con poco consigue peligro Merentiel. Calzados Ombu. Caminamos el futuro. Ombu. Nuestro liderazgo a tus pies. Te hacen ruido las puertas de tu casa o el auto. Pon el spinetrip. Saque lateral y va a ser Caicedo. Está esperando Ibarra. Tuvo un mejor comienzo el equipo ecuatoriano. Emparejo Boca. Tuvo situaciones. Lo vienen buscando para que domine Michael Ollo. Se fue completo y todo afuera de la cancha. Lo empujaba Lema. Le puso el cuerpo Lema. Corazón. Todo. Saque lateral que va a ser el peruano Víngula. Con el plan Mi BW de Autoahorro. Volkswagen. Podés tener tu ámaras. Con la adjudicación asegurada en la cuota 3. Informate más en autoahorro.com.ar. 19 minutos del primer tiempo. Estamos en Radio La Red. Recién con la Liga Profesional de Fútbol. Godoy Cruz le ganó a River. Ahora con la Copa Sudamericana. No nos falta nada. Y ahora para que no nos falte nada. Comenta Hugo Balazón. Este 0 a 0 por Radio La Red. Boca juega con mucho nervio. Con mucha tensión. Es cierto. Por ser directo. Ya tuvo dos o tres chances claras. El remate de Saralegui. Y esta de Merentiel. Donde Cavani no confió. Dulce Enter Autoservicio Mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918 en Kilmix. Ahora también sector refrigerados. Venía a conocernos. El tiro libre. Que lo viene haciendo Paul Fernández. La cambió toda para Lautaro Blanco. Hasta ahora lo mejor de Boca lejos. Dominando Lautaro. Cada centro de Lautaro. Hay siempre sensación de gol. Rojo que la viene cambiando. Recibe Paul. Por la derecha al víncula. Pegadito a él está Cavani. Más hacia el medio Saralegui. Más bien de punta de 9 Merentiel. El espíritu en la serografía ofensiva. Mientras tanto la pelota pasa por rojo en su campo. Va a tocar hacia el medio para Delgado. Delgado hacia atrás para Alema. Todo en cámara lenta. Fijate cómo juega los emparejamientos el equipo ecuatoriano. Saralegui. De cabeza la bajó para Vingula. Juega para Cavani. Aparece como puntero derecho. Otra vez para Vingula. Lo atendió Caicedo. Lo atendió Caicedo. La idea ventaja. La pusieron para Merentiel. Le pegó de derecha. Todos gritaron gol. Todos. Menos nosotros Hugo. Pelota que se fue fuera sobre el palo izquierdo. Pensé que daba la falta. Otorgó la ventaja bien Matonte. Pelota para Cavani. Después para Merentiel. Que cruzó bien de 9 a 7. E imaginariamente en la diagonal. Y prendió mecha. Cómo batea el arco repentinamente Merentiel. Cuando no anuncia tiro. Es cuanto más saca y aprieta Catillo. Lo atendieron a Cavani. Que está hablando con el asistente. Le fue a pedir disculpas a Caicedo. Esas típicas patadas que son de amarilla por la acción. Por la violencia. Matonte bien enterado, ¿no? ¡Qué frío! Ingresa a grupomarquez.com.ar y conseguiste un calefacción ideal para interior o exterior. ¿Acaso eléctrica? Aprovechá envíos gratis. ¿Y cuantas han seleccionados el Grupo Marquez? A todo esto Cobija. ¿Qué dice Cobija Gandolfi? Bueno, Cobija quiere que el equipo se adelante. Que no se deje presionar por boca. Y que encuentre el hombre en la mitad de la cancha. Junque que saca apurado. La devuelve a Vincu. La va para Paul Fernández. El empuje y la potencia del peruano. Iniciando el camino. Viene robando. Sin embargo, sacando la pelota lateral. Allí estaba para marcar Paez. El lateral lo va a hacer blanco. Empieza a alentar el público de Boca. Que estaba en silencio hace algunos minutos. El fiel reflejo de lo que pasaba en la cancha. Cabecea Paez. La viene bajando Medina. Toca hacia atrás. Muy bien delgado. Pelota que va a recibir Chiquito Romero. Viene la recuperación del Chiquitín. Le falta más acción a Julián Ceballos. A este chico cordobés. Le falta pedir la pelota. Y la masilla más elegida para la construcción. En seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Un producto de Angla Flex. Soluciones positivas. Se equivocó Paul. Se la regaló a Paez. En cara a Paez. Se va a meter en el área. Le va a pegar de derecha. Sacó una masita. La hora del tiro es a las 5 de la tarde. A las manos al Chiquito. Comprometida salida de Paul Fernández. Con pase horizontal. Lo que no se debe hacer. Boca arriesga la salida. Juega. Cuando digo de emparejamientos. Fijate la presión. Hay parejitas por todos lados de los ecuatorianos. 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en unocom.com.ar El lateral, perdóname la víncula. Recibe a Merentiel. Le ganó la espalda. Junque. Sigue Merentiel. Gira Merentiel. La hizo bien. La bestia. Viene sacando Carabacal. Lo puede hacer todo. Delgado que devuelve de cabeza. Le viene cayendo la pelota a Caicedo. Sí, Caño. Esta selección no para de darnos alegría. Sigamos disfrutando de nuestro fútbol con una Quilmes bien fría. Con Argentina. Siempre. El público de Boca está como Boca. Ciclotímico. Alienta cada 5 minutos. Para. Va al ritmo del equipo. Al ritmo del equipo. Y el equipo se prende y se apaga. Exactamente. Sale jugando Paul Fernández. El toque viene para Alema. Estamos 0 a 0. Por ahora vamos a penales. Para ver quién enfrenta Crucero. No estamos de final. A propósito, Fer. ¿Hay fecha para Central y Fortaleza? Hay fecha disponible que va a ser en la semana. Ya te digo, Walter. De cuándo se va a jugar ese partido. Todavía no confirmada la fecha. Hace un estimativo. Acá juega Caicedo. La viene recuperando muy bien. Para tocar hacia atrás. La pelota ahora el jugador Ceballo. Sale jugando. Se viene frenando. Y toca la pelota. Ahora muy bien el jugador Paul Fernández. Pelota que viene hacia el medio. El toque para Ceballo que aparece por derecha. La dejó para Cavani. Amaga Cavani otra vez para Ceballo. Abría la izquierda. Se la robaron a Ceballo. Apareció de atrás Ortiz. Al pibe nadie le avisó. Pelota para Paez. Otra vez para Ortiz. Que mete el taco. Juega para Paez. De Paez viene hacia el medio. Para el flaco Zavala. De Zavala para Medina. Tiene la pelota del setor en medio de la cancha. Hace posición de la misma. El equipo ecotoriano ahora. Le está costando el partido al pibe. Le está costando el partido al chico Ceballos. Fecha estimativa Walter para Central Fortaleza. Ida 14 de agosto. Vuelta 21 de agosto. Estábamos chequeando y lo confirmamos. Martín de Michele suspendió la conferencia de prensa. Después de la derrota de River en Mendoza. Estemos atentos a lo que pueda llegar a pasar. De acá al domingo. ¿No? Después de la derrota y enfrenta con los cruz. Se vienen días tumultuosos en River. Días tumultuosos en River. Alfajor la recoba. Presenta una oferta imperdible. Impacte 24 unidades a un precio increíble. Alfajor la recoba. Probalo. Te va a gustar. Algunos siguen festejando el triunfo de la selección. Otros ya empiezan a alentar a su equipo. En B-Play. Siga el fútbol. Registrate en B-Play. .bet.ar y acepta un gran conquista. Va a sacar Chiquito Romero. Tenemos 25 minutos. Y el pescado sin vender. Boca se quedó con aquellas dos chances. Y le falta generar más peligro. Es un dignísimo rival independiente del Valle. Si alguno lo subestimaba. Juega de igual a igual este equipo ecuatoriano en la bombonera. Saralegui. Jugó para Véncula. La tiró larga para Saralegui. Le ganó la espalda a Caicedo. Pero llega el capitán Junque. Se apoya el suerquero Ramírez. La va a sacar de zurda para Caicedo. Que no va a llegar. Le ganó a Véncula. Que empieza ahora con mucha potencia. Iniciar el camino. De zurda la viene sacando Junga. Hay Véncula que lo molesta. Están sobre el final de la cancha. La pelota que queda arriba la sacó de Véncula. Será saque de arco. Pero cómo mete. Cómo empuja el peruano. Otra vez manchas de humedad. Tranqui. Pinturas Premier presenta su nueva membrana para frentes exteriores. 10 colores. Fácil aplicación. Pinturas Premier. Colores que protegen. Que primer tiempo. No pasó una pelota por el arco. Como cuando usas selladores de MAPEY. No pasan ni las filtraciones ni la humedad. Nada. MAPEY. Tecnología para la Construcción. Va a sacar desde el arco Independiente del Valle. A todo esto ya. Estoy mirando el cronómetro. 25 minutos del primer tiempo. 0 a 0. Está en boca. Sacó mal Ramírez. Complicado. La va a devolver. Junque. Pero ojo. Ojo que le entró muy mal. Creo que fue Saralegui. Sí. Saralegui lo embistió. Sí. Sobre la salida. Comprometió mucho la salida del arquero. Sí. Pero te digo que entró muy mal. El arquero es un punto peligroso para mí. Independiente del Valle. Mirá cómo se va a acabar y habla con Diego Martínez, Hugo. ¿Lo ves? Sí. Bastante no saca una tarjeta ni de casualidad, ¿no? No. Caño. What? Saladepartes.com.ar te ofrece las mejores marcas deportivas. Y ahora también te das escuetas sin interés con tu tarjeta bancaria y envíos a todo el país. Saladepartes es una pasión nacional. Hay un vino que no puede faltar en tu mix a Viñas de Balbo. El vino que eligen todos los argentinos. Viñas de Balbo en su inigualable botella Magnum. Bueno, Walter, están siguiendo plancha. Sí, le entró muy mal a Ortiz, ¿eh? Está dolorido todavía, está en el piso. Sí. Por eso probablemente entre los médicos veremos si se puede levantar. Más tonto no se ha ido ni por enterar, ¿no? No pasa nada. Si no hay sangre no pasa nada. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Comprá ahora tus pasajes en la app y obtener un 10% de descuento. Además los pagás en cuántas y sin interés. Viajá con Flecha Bus. Tenés herramientas oxidadas. Sí, y claro, ¿qué hago? ¡Poneles Penetrit! Me quedo más tranquilo. Bueno, se recuperó allí Ortiz. Mala entrada de Saralegui. Sin sentido, lejos. Hay tiro libre que va a hacer Ramírez. Se reanuda el juego. Miren el toque para Carabajal. Otra vez para Ramírez. Está paradito en la media luna. Juega para Carabajal. Cavani que lo corre a todos y fue a hablar con Diego. Le comete falta de atrás. Lo tocó Cavani. Empezaron los nervios en Boca, ¿no? Hay tiro libre para Independiente del Valle. Calzados, Ombo. Caminamos el futuro. Ombo, nuestro liderazgo a tus pies. Para sacar Ramírez. ¿Cómo está este equipo ecuatoriano en el campeonato? Después me lo decís. ¿Ese quién lo tenés? No arrancó todavía. Ah, no arrancó. Bueno. Pelotazo largo. La bajó de cabeza. Muy bien Ibarra. Viene para Medina. Otra vez para Ibarra. Está esperando solo Caicedo. Dominando Caicedo. Lo va a alcanzar a Víncola. No tuvo buen control. Ganó a Víncola. Sacará el lateral. Muy cerca del banderín del Corriere Independiente. Que disputa cada pelota como la última de su vida al Víncola, ¿no? Juega como tiene que jugar este partido. Como si mañana no... Como si no hubiera mañana. Exactamente. Acá va Caicedo para ser el lateral. Es el temperamento de él, la manera de Guardel, ¿eh? No lo hace ahora acá en Boca, ¿eh? Fue siempre así, ¿eh? Caicedo para hacerlo. Está esperando Medina. Se mueve Maikel Hoyos. También Ibarra. Viene sacando de cabeza al más chiquitito. Delgado. Recibiendo Caicedo. Tocará hacia atrás, seguramente. Acá está Junque. Todo el equipo ecuatoriano en campo de Boca. La tira larga a Junque para Ibarra, que no va a llegar. La va a dejar salir a Víncola. Dominando a Víncola. Puso el cuerpo. Puso todo a Víncola. Para la pelota se basa. Pero hubo falta de Ibarra. Tiro libre. Justo, justo. Paradito ahí en el banderín del Corriere. O sea que lateral. O lateral. El partido está neutralizado, ¿eh? Entre la falta de recursos de Boca en el medio para gestar juego y un Independiente del Valle que se anima a presionar alto, pero que todavía no puede sorprender de contra. Arrancó como si fuera la final del mundo, ¿no? Y ahora es un partido más. Exacto. Sí. A ver, te contaban, todavía no se reanudó el campeonato, pero en este 2024 va primero e invicto en el torneo local de Ecuador. ¡Epa! Con el plan BW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu nuevo polo financiado en hasta un 90% y con una adjudicación asegurada en la cuota. Traes informáticos en autoahorro.com.ar Chiquito Romero sacaba para blanco, blanco para rojo, la deja para Paul Fernández. Cuidado, cuidado, juega con fuego. Tocó para rojo, rojo para Lima. La tuvo que reventar ante la presión de Ibarra. Devuelve de cabeza a Junque. Hacia lo propósara a Legui. Apareció muy bien Carabajal. Justo lo cortó a Cavani, si no se iba solito. Pelota sobre la izquierda para Caicedo. La va a cambiar de izquierda a derecha para Paez. La dominó con un lujo, con un taco como hacía Neymar. Acá está Paez. Tocaba de primera hacia atrás para Zavala. De Zavala a la derecha para Medina. Rotan permanentemente en el frente de ataque. Buena pared con Landazuri. Otra vez para Medina. La viene moviendo para Ortiz. Tres cuartos de cancha. Levanta la cabeza Ortiz. Juega por abajo. Qué bien que juega Ortiz. Landazuri llega con todo blanco. Lo mejor de Boca. Y se gana los aplausos. Pelota lateral. Busca expresión variedad. Autoservicio Mayorista La Madrid en los precios más bajos del mercado. En golosinas, galletitas, alimentos y bodegas. Avenida Manuel Sabio. Tres mil seiscientos sesenta. Kilmex Oeste. La viene sacada hacia adelante. Ahora Carabajal. La mueve Carabajal. Viene para Landazuri. Está mejor independiente del Valle. El toque viene para Paez. Alarga para Landazuri. Blanco que lo va a cubrir. Ganaba Blanco otra vez. Ganan todos los duelos Blanco. Todo, todo, todo. Todo gana. La tira larga para Merendier. Pelota que se va lateral. Sector medio de la cancha para sacar independiente. Claramente mejor de Boca. Claramente mejor de Boca. Por escándalo. Sí. Yo no sé si Paul, ante este Boca de Pibes del medio, no debiera asumir un compromiso más organizativo. Yo sé que hoy es muy relevante para cubrir huecos. Para hacer el 5-5. Bueno, mirá. Ahí alternan, ¿ves? Ahí va. Delgado de 5-5 y Paul pasa adelante. Alternan a veces. Cambian. Como cambian arriba. El que no cambia tanto es Ibarra. Pero Michael Ollo, Medina y Paez cambian. Paez que la cambia de zurda. Viene para Ibarra. Qué peligroso. Y encarador. Pasó Caicedo para mostrarse. Lo venía agarrando Saralegui. Se vieron diagonal. La tiró a la área. No llegó a dominarla. Esa pelota venía picando Zavala. Le cayó Bancita. Chiquito Romero. Walter, Hugo, es que si Boca va a jugar con Paul de 5 para jugar adelante del 5, el jugador es más apto que Milton Delgado. Delgado es 5 de corte. Si querés, alguien que juega adelante del 5, tenés que pensar en otro volante. Delgado con Paul. Acá se juntaron los dos. Viene para Saralegui. De primera. Qué bien que la hizo para Ceballos. La cambió todo y de derecha para Blanco. Toca de primera para Cavani. Tirado atrás. Acá no sirve Cavani. Están atrás. De Cavani para Paul. Complicado. Dividió la pelota. Le ganó Michael Ollo, que retrocedía. Le cayó a Zavala. Que no quiso compromiso. Tocó hacia atrás para Ramírez. Llegó Julio con el Aguinaldo. Hace tu compra inteligente en Grupo Márquez. En un solo lugar. Todo lo que necesitas para tu casa. Mira más en grupomárquez.com.ar. Precio y servicio. Sin ir más lejos. Rojo sacando. Para Paul. Después viene para Delgado. Juega para Lema. Se anima Lema. Se mete en campo del equipo ecuatoriano. Viene devolviendo como puede la pelota ahora Carabajal. Le viene cayendo a Paul Fernández, que tiene que armar juego. Juega para Ceballos. De primera para Blanco. Otra vez para Ceballos que va a buscar la devolución. Salió Carabajal. Fue la pelota. Saque el lateral. No pasó nada. Quedaron en el piso los dos después del choque. Pero fue limpiamente a la pelota. Quedó lastimado el que cruzó, ¿no? Sí, y Ceballos también, ¿eh? Los dos. La masilla más elegida para la construcción en seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus, un producto de AnglaFlex. Soluciones positivas. AnglaFlex.com.ar. Fue el de Bragantino. Tiago Borbas a los 21. Ahora Bragantino y Barcelona de Ecuador. 1 a 1. Por ahora penales. Por ahora penales. Mirá vos. Porque empataron 1 a 1, ¿no? En la ida. De acá se le rival de Corinthians en octavo. Y de acá de Boca independiente del Valle, Cruzeiro. Cruzeiro, exacto. Bueno, se levantaron los dos y el saque lateral lo va a hacer Blanco. En el área espera Cavani, que se está arreglando la vinchita. Más atrás está Merentiel. En la media luna se ubica Saralegui. Algo le dice Merentiel. A ver, Blanco, ¿a quién va a ir a buscar? Cavani, que se tira sobre la izquierda para ganarle la espalda a Carabajal. Está atento también Landazuri. Dale, Blanco, decidí. Te viene para Cavani, que hizo un pequeño rodeo. Tocó de taco para Blanco. ¿Quiere llegar hasta el fondo Blanco? Veremos si puede. La hizo rebotar el Landazuri. Otra vez saque de mano. Una comunicación. Somos especialistas en seguridad electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en 1.com.ar. Una comunicación. Esa es la vanguardia de la tecnología. Blanco, qué bien que giró. Pasaba Blanco. Le quiso tener un caño a Landazuri. Saque lateral. Lo busca Ceballos. Se metió en el área. Le pegó al arco. Tapo Ramírez. Tapo Ramírez en el primer palo. El rebote. Le quedó delgado. El remate. Rebota ahora en Zabala. Insiste Boca. Los dos pibes tuvieron chance. Sale jugando y viene la contra con Medina. Mira qué bien que cortó el Ema. Arrojándose al piso pero con la mano y lo van a molestar. Lo van a molestar. ¿Fue mano? A mí me da la impresión que sí. ¿No se cayó arriba de la pelota? Sí, pero corta un avance. Se iban solos. Ahí toca la mano. Sí, sí, metió la mano. Metió la mano. Ahora, si no se la jugaba así. Se iban solos. Quedaba mal parado Boca en la réplica. Sí, sí, se iban solos. De la mejor jugada del pibe de Ceballos. Fijate, Julián Ceballos, cómo remata potente. Un lateral. De un lateral. Otra vez lo que generó Blanco en un lateral. Remata potente. El arquero que da rebote. Y en la réplica quedaba mal parado Boca. Y el remate después del pibe delgado. Ahí vino el rebote y la réplica. Ahí tiro libre. Ha molestado el Ema. Para pegarle a la pelota Junque. Viene Zavala. La mirando a Zavala. Miraba a su alrededor. Tocase atrás para Carabajal. De Carabajal. Viene para Ortizio otra vez para Carabajal. Los corre a todo Merendiel. Comete falta Merendiel. Lo pasó por arriba. No sé qué es el que fue infracción, Cavani, querido. Tiro libre será para Independiente del Valle. En su campo. Esta selección no para de darnos alegría. Sigamos disfrutando de nuestro fútbol. Con una Quilmes bien fría. Con Argentina siempre. ¿Cuánto hace que no juega Cavani, Martín? ¿Un Messi? Ya te digo exactamente hace cuánto no juega. Se nota, ¿eh? ¡Lema! El rebote de Lema. Rebotó en Caicedo que se estaba adelantando. Sacará Boca al lateral. A todo esto, Cobija habla bastante. Da indicaciones, ¿eh? Permanentemente ordenando el equipo. Y que presionen a los volantes de Boca en salida. Acá la pérdida delgado. Por suerte para él la viene reventando Lema. Quedaba lejos el rechazo. Le peinaba Merendiel. La devuelve Landazuri. El cabezazo anticipando de Michael Ocho. Devuelve el Ema de cabeza. Infalible por arriba. Le cayó a Caicedo. Buen enganche de Caicedo. Buena gambeta. Le dejó la pelota a Pais. Tocó de primera Pais para Medina. Medina otra vez para Pais. Lo cuerpeó rojo. Y se te cuerpea rojo. Agarrate. Pelota de blanco. La tiró larga para Ceballos. No va a llegar. Primero Carabajal. Dominando Carabajal. Que buscaba la falta. Rebota en Ceballos. El rechazo de Carabajal. Que sacará en posición defensiva. El saque de mano independiente del Valle. Alfa Corre Larrecova presenta una oferta imperdible. Pacta 24 unidades a un precio increíble. Alfa Corre Larrecova. Probalo. Te va a gustar. En el arranque hubo. Parecía que iba a haber gol como arrancaron. Ahora parece que no se lastima. Con alto voltaje. Ahora Boca. Depende de lo que produzca con tiros desde afuera. Con arrebato. Con chispazos. La última vez de Cavani. Walter. Boca. El mirante Brown. Por Copa Argentina. Jugó en los 90 minutos. Hice un gol. 19 de junio. Es decir. Hace casi 40 días. Algunos siguen festejando el triunfo de la selección. Otros ya empiezan a alentar a su equipo. En Big Play. Sigue el fútbol. Y vuelve la sudamericana. Registrate en bigplay.be. Y acepto conquista. Hay dos cosas. Hace mucho que no juega. Este. La edad que tiene. A mí se siente mucho. Y para recuperarse un poco más. Que un pibe más joven. Y seguramente eso lo está sintiendo. Ya tenemos a todo esto. 37 minutos del primer tiempo. Landá. Suría el lateral. Tiene para Michael Ojo que levantaba. Viene devolviendo Lema. Se cortó el pelo Lema. Ah. Infracción de Sabana. Lo dio vuelta. Le cometió infracción. Eso se quiere. Se para la tarjeta amarilla. Claro. Ahí le reclama Lema. Le amonestaste a mí. Esta es una clara falta porque en el giro. Milton Delgado quedaba bien perfilado. Mejoró Delgado en su comportamiento. Es que Matonte no amonesta. No lo amonestó a Saralegui por infracción a Ortiz. Menos va a amonestar ahora. A Lema no le quedaba otra. Viste. Salló con la mano. Cortó un avance. Bueno, vos sabés que Matonte fue el árbitro de Argentina-Ecuador. ¿Se acuerdan que metieron piernas fuertes el partido y no sacó ni una tarjeta? No te sacó ni una tarjeta. Parece que tiene la orden de no sacar una tarjeta. Argentina-Chile y Argentina-Ecuador dirigió. Hay que terminar con los 22, te dice. Aunque te clavan un cuchillo en la pala. Es de lo peor del arbitraje uruguayo. Sí, totalmente. Coincido. Acá ganó Ibarra. Se la ganó a Delgado. Viene retrocediendo Saralegui. Abrió la pelota para que venga por allá Michael Ojo. Cuando digo por allá, por el sector derecho de la defensa de Boca. Le ganó la posición. Se le fue larga a Michael Ojo. Era lema. Y el saque lateral lo hace al víncula. Otra vez manchas de humedad. Tranqui. Pinturas Premier presenta su nueva membrana. Perdóname, Medina. Tocó para Michael Ojo. Se equivocó Michael Ojo. Siguió de largo pa y viene la contra con Blanco. Dominando Blanco. La tiró larga, pero mal. La va abajo. Mano. Hubo mano de Zungue. Matonte, querido. Abrió los brazos. Pero es una mano clara. Grossera, además. Caicedo que recupera. La deja para Zabala. Mirá si viene el gol acá. Ortiz que toca para el andazo. Está esperando Medina. Mete la diagonal Medina. Jugó para Michael Ojo. Veremos si puede venir el centro. Está esperando Páez dentro del área. Dominando Michael Ojo. El toque que viene para Zabala. Zabala para Medina. Otra vez para Michael Ojo. Abriendo para Randazori. Jugó otra vez para que venga Zabala sobre el final de la cancha. Se acaba el centro. Marcó muy bien Delgado. Completa Blanco. Y le va a caer la pelota ahora para que venga. Jugando la pelota. Qué bien que la hizo. Pasó Delgado. Tocó la pelota para Cavani. Dominó Cavani. Le abrió para Salalei. Y solo Merentiel en la derecha. Pelota para Merentiel. A la marca. Viene Zun. Que quedó mal parado. Independiente del Valle. Tocó adentro. Posición adelantada de Cavani para mí. Cavani. Cavani. Gol. Posición adelantada para mí. Tiro libre. Estaba muy adelantado. No se adelantó que es Juan de Garay. No sé, Walter. ¿No? Finita que son pa'l gato, dirían en mi pueblo. ¿Finita que son pa'l gato? Finita que son pa'l gato. Qué buena esa. A mí me pareció de una que estaba adelantado. Por eso me paré. Línea no duró un minuto. Sí, pero esto se va a revisar porque terminó en gol. Por supuesto. Dio Diney de bandera, pero levantó la bandera. Está muerto. Mirá. Parece que en el banco de Boca lo vieron. Parece que en el banco de Boca lo vieron. No, está habilitado. Va a ser gol de Boca. Está habilitado Cavani. Va a ser gol de Boca. No, está habilitado. Definió Cavani de derecha. Puedo decir. Gol. Gol de Boca. Cavani lo grito. Después veremos. Enludió el arquero y le acabó de derecha. Estaba habilitado. Pensé que estaba adelantado. Van a revisar seguramente. Boca si revisan como tiene que ser. Es un no hacer. Sí. Esperá, Walter. Me encantó tu relato y tu emoción. Pero no hay que confiar en la traza de vectores. Acá está. Fue muy visible. Está en la misma línea. Visiblemente. Mirá. Habilitado. Está habilitado. Pero esta gente, ¿viste cómo es? En esta traza de vectores. Acá se lo ve. Se lo ve habilitado. Hasta la gente se lo grita. Acá está Cristian Ferreira en el bar, el uruguayo. Esperemos que no tarden dos horas y media como el bar del Juegos Olímpicos, ¿no? Senti, Walter, porque está caído Chiquito Romero. Lo están atendiendo. ¿Qué le pasó? En la pierna derecha tiene un problemita. Sí, exactamente. Le están metiendo mano en la pierna derecha. A mí está habilitado. No hay duda. No pueden dudar. Es insólito lo que miden, ¿eh? Están midiendo cosas absurdas. Está habilitadísimo Cavani. Debiera ser gol de boca. Debiera ser gol de boca en condiciones normales. Parecía que estamos ahí, ¿eh? ¿No? Cuando arrancó. Por eso te dije finitas que son para el gato. Pero además le están midiendo el hombro, muchachos. Parte. El hombro está bien. El pie está bien. 20 centímetros habilitado. Lo van a cobrar. Lo van a cobrar. Lo van a cobrar. Che, qué jugada del pibito Ceballos, ¿eh? Sí. Qué gambeta metió acá en el comienzo de la jugada. Bueno, Caño, mientras esperamos. Dulce Enter, autoservicio mayorista. Todas las marcas al mejor precio. A verida Calchaquí 918 en Quilmex. Ahora también sector refrigerado. Se venía a conocernos. Otra vez manchas de humedado. Gol de Boca, señores. Por eso lo grité. Quieren que lo grite de nuevo. Gol de Boca. Cavani de derecha. La cruzó sobre el palo derecho. Luego de gambetear al arquero. Y Boca que le gana a uno. Es independiente del Valle. Copa Sudamericana. Cruzeiro te está esperando, Boca. Toda la categoría de Cavani. Toda, toda, toda. Uruguayo, Uruguayo, Uruguayo. Cuando pesaba el partido. Sin ángulo. Cavani gambeteó al arquero. Y adentro mi alma. Definió arriba. Gran jugada inicial de Boca. Cavani jugando con la línea del OPSA. Y siempre se metió entre los centrales. Lo desparramó a Ramírez. Ganaba Boca. Y sacó la flecha al mejor estilo de Robin Hood. Sí, el que defendía a los pobres. 37 partidos para Cavani. 18 goles con la camiseta de Boca. 13 del primer semestre en este, Walter. Ya van 15. Festejo total del banco de Boca. Y otra asistencia para Merendiel. Dulcente, autoservicio mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918 en Quilmex. Ahora también sector refrigerados. Venía a conocernos, Walter. Landazuri que viene dominando. La deja para que salga desde el fondo Carabajal. Ahora sí. La bombonera. Mostrando su mejor versión. Su gente, su público. Boca que está ganando 1 a 0. Se está metiendo en el octavo de final. Domina Landazuri. Ya tenemos 42. El gol fue a los 39. Dominando Carabajal. Abriendo para Junque. Se viene mostrando Caicedo. Viene revisiendo, recuperando el lateral izquierdo. La deja atrás para Junque. De Junque para Carabajal. Todo en campo y sin peligro para Boca. Independiente del Valle. Qué jugador. Quedó pegado a la pelota. Como cuando seas adhesivos de Mappé. Y te olvidás de que se despegue. Porque no pasa más nada. Mappé y tecnología para la construcción. Sacando Chiquito Romero. Un pelotazo largo de Carabajal. Cubrió bien al vínculo. Aparecía falta sobre Ibarra, ¿no? En el gol del área. Sale jugando Leima. Anticipa bien. Jugaba Saralegui. Anticipó Caicedo. Leima está muy expuesto, Walter. El tope que viene para Ibarra. Luchibarra. Falta infracción. Va sobre Saralegui. Sobre Saralegui. Ah, no cobra nada este árbitro. Dice que nada, Mastón. Es cierto, es cierto. Mastón de no cobra nada. Se arroja Chiquito Romero. Cuando venía Ibarra. Corriendo casi la par de Delgado. Se quedó con la pelota el arquero de Boca. No cobra nada. Nada, nada. Es como en el barrio. Como en el barrio. Siga, siga. Con el plan MIS BW de Autoahorro Volkswagen podés tener tus taos. Con la adjudicación asegurada en la cuota 3. Informate más en autoahorro.com.ar. Ahí saque desde el arco. Lo va a hacer Chiquito Romero. Marcó una infracción sobre el arquero cuando salía a dominar. Se está terminando el primer tiempo. Y Hugo Balazone que va anticipando algunas cosas. De su comentario de esta victoria de Boca 1 a 0. Que Boca encontró la ventaja en el momento justo, Walter. Es un partido ardoroso. Muy disputado. Muy nivelado. Es un digno rival independiente del Valle. Jugando con presión. Y jugando al error de Boca. La viene dominando y sacando el Andázore. Pelota que se va a perder por el lateral. Viene roja a buscar la pelota. Pero va a sacar Autano Blanco. Boca es precio variedad. Autoservicio mayorista a la Madrid. De los precios más bajos del mercado en golosinas. Galletitas, alimentos y bodegas. Haberida Manuel Sabio. 3.660. ¿Qué el beso este? Blanco para hacer el saque de mano. El gol de Cavani. Habilitado. Ahí no más. Pero fue gol. Lautaro Blanco. Lo viene buscando a Berendier. Que se fue a la espalda de Carabajal. Abaja, Carabajal. Le ganó bien la posición. Y viene sacando con pierna derecha. El saque lateral será de nuevo para Boca. ¿Cuántos minutos más? Todavía no ha dicho no. La masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Anclaflex.com.ar Blanco y el lateral. 3 más. 3 más. Bueno. Ahí saque lateral. No fue buena la devolución. Allí del jugador de Boca en el lateral del Lautaro Blanco. Landazuri. 3 minutos más se van a jugar. Jugando para Carabajal. La juega sobre izquierda para Caicedo. Todavía en campo. En terreno del equipo de Ecuador. Dominando Caicedo. El toque para Junque. Dominando Junque. En un partido parejo. Equilibrado. Como lo dijo Hugo. Apareció la jerarquía de Cavani para marcar la diferencia. El toque para Carabajal. Otra vez para Junque. Bien abierto está Ibarra. Pasa la pelota por Michael Hoyos. El toque viene para Ortiz. Dominando Ortiz. Por la izquierda. La está esperando Ibarra. Pasó como una locomotora pidiendo pista y esperando Caicedo. Ibarra que se frena. Lo marca Saralegui. Le gana Saralegui. Y colabora Merentiel. El toque para Saralegui. Generoso Merentiel. Domina Saralegui. La está pisando sobre la banda lateral. La va a perder con Ortiz. La recupera Cavani. Le dejó la pelota muy bien a Delgado. Tocaba para Cavani. No se dio cuenta Cavani. No se dio vuelta. Y la viene sacando de primera Junque. Pelota lateral. Chicos, Julio Genil Aguinaldo. Se tocó compra inteligente en Grupo Márquez. En un solo lugar. Todo lo que necesitas para tu casa. Mira más en grupomárquez.com.ar. Aprovecha envíos gratis en Seleccionados. Hace una jugada fuera de catálogo, Milton Delgado, Walter. Sí, totalmente. La gambeta. La doble gambeta que hace en pisada. En la previa de gol de Cavani. Es sensacional. Dominando la pelota. Retrocediendo. Caicedo juega atrás para Ramírez. Está extinguiendo este primer tiempo. Jugando Ramírez. Landazuri. Salió despedido para marcarlo. Arriba Ceballos. Por eso tuvo que tocar hacia atrás para Carabajal. De Carabajal viene para Ramírez. Casi complicado por Merentiel. La tiró larga para Ibarra. Gana víncula de cabeza. Le cae la pelota para que juegue de primera. Hacia atrás ahora Saralegui. De Saralegui para Alema. Alema que la tira larga. Viene cortando cuando venía víncula. Y la saca Junque. Lo va a buscar a Medina con la marca de Rojo. Bueno, Rojo. Pasa que lo camine por arriba, Rojo. No cobró nada, Matos. Los atropella. Los atropella. Es un tractor, Rojo. Lo pasa por arriba. Lo tuvo que saltar. Si no, lo desnucaba. Sí, faltaba que lo pise. Mirá Medina cómo le va a decir de todo. Y Matonte nada, ¿eh? Alfa corre. La recoba presenta una oferta imperdible. Pacta de 24 unidades. Son precios increíbles. La recoba. Próbalo. Te va a gustar. Haz víncula para hacer el lateral. Se termina el primer tiempo. Este mal árbitro que es Matonte. Que le dice al vínculo. La que saque. Viene haciendo el lateral. La va a recibir. O mejor dicho, lo pudo delgado. Apareció Junque. Pelota arriba con Michael Ojo. Viene cabeceando Paul. La revienta y la saca Rojo el capitán. La viene bajando Carabajal. Se mete en campo de boca. Puede ser la última esta. Landazuri que viene girando ante la marca de Ceballos. Se la regaló a Cavani. ¡Tatán, tatán! Cavani, tatán, tatán. Cavani está solo Merentez. ¡Cabani! ¡Cabani, querido! ¡Pero es penal! Pero estaba solo Merentez. Sí, es cierto. Para mí no es penal. Se caen los dos. ¿No se le tira arriba a Walter? No, no. Cuando quiere engancharle, se le queda la pelota atrás. ¿Cómo no se la deja Merentez, no? Solo Merentez estaba a la derecha. Era gol. La cambia Paul Fernández. La viene bajando Merentez. Jugó para víncula. Caicedo. ¡Cabani, querido! Bueno, ahora van a revisar esto. Donde, para mí, nos amarrea en a Cavani. Terminó, no terminó. No lo revisa nada. No, no revisa nada. Masconde va a revisar. No revisa nada. Iba a venir el córner. El chance perdió a Boca el segundo, Walter. Y este mal árbitro uruguayo anuncia que acá en la bombonera, al término del primer tiempo, está ganando Boca. Uno a cero. Se está metiendo en el octavo de final. Gol de Cavani a los 39. Terminaron encinchando Cavani con el hombre ecuatoriano. Ahí le pide disculpas a Edinson. No lo puede creer porque Boca tuvo el gol de el alivio. Era el gol del alivio porque es un partido que se juega tanto, hay tanto en juego, que juega al error el equipo ecuatoriano, presiona denodadamente. Y Boca ha sido un equipo de arrebatos, de buenos arrebatos, donde consigue un gol Cavani en una jugada individual fantástica del pibe Milton Delgado. Se van los protagonistas, te pregunto Martín, ¿a quién tiene Boca en el banco? Bueno, en el banco esperan Javier García, Mateo Mendía, Milono Fabra, Gorocito, Benítez, Dalmaso, Juan Ramírez, Tabor, Dalangoni, Ezequiel Ceballos y Lucas Hanson. Ezequiel. Bueno, en el banco de los suplentes Gandolfi tiene a Villar, Lor, Zárate, Pombo, Mercado, Renzo López, Hornosa, Matías Fernández, Angulo, Arroyo Lerma y Elkin Ruiz se va sin amonestados el equipo ecuatoriano. ¿Qué pasa con Barcelona y Bragantino? Hay gol de Barcelona sobre el cierre del primer tiempo, lo estaban revisando en el VAR hace cuatro minutos. El árbitro venezolano Alexis Herrera apoyado por el peruano Joel Alarcón en el video arbitraje. Brian Ollola, el autor, Barcelona de Ecuador, le gana Bragantino en Brasil 2 a 1 y por ahora se clasifica. Hola, amigos de Radio La Red que nos están escuchando en cualquier parte del país y del mundo. A Mario Dacuna, mi querido amigo de tantos años, cómo atajaba a este muchacho. Mauro Coglionese, el gringo que es número 9, el tanque. Y mi amigo Luisito Cascardo, también para Mariano D'Areso de 1905 acá en La Bombonera. Claro que sí. Estos son los cortados, muy ricos. ¿Y Rubén Dacuna? Mario Dacuna, Mario Dacuna un fenómeno. A Mauro Coglionese, a Luisito Cascardo. El señor Gustavo, ¿quién está, me dijiste? Para el servicio informativo. Daniel Langenéquer. Daniel Langenéquer. Te saludo, Dani, ¿cómo va? Hola, Walter, buenas noches. 22 y 20 minutos, temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 66%, cielo nublado con neblina. Títulos, la desaparición de Loan, día 41, operativos de gendarmería. Se encontraron dos celulares en la basura a metros de la casa de la enfermera que atendió por primera vez a la funcionaria Caillaba en 9 de julio. La mujer afirmó ante la prensa que ella los tiró y que son aparatos viejos y que no se utilizaban hace dos años. Ahora son sometidos a pericias. En tribunales, declaró nuevamente el comisario Maciel, el imputado y detenido expolicía finalmente no será tomado como imputado colaborador, figura que es parecida a la del arrepentido. Estuvo cinco horas frente a la jueza Poser Penso de manera presencial. Había pedido esa figura penal, pero no fue aceptada porque los datos suministrados no fueron tan relevantes como se esperaba. En tanto, el juez Casanelo se declaró incompetente para investigar la denuncia por encubrimiento contra el gobernador Gustavo Valdés. Millet viaja rumbo a París. Asistirá a la apertura de los Juegos Olímpicos junto a 120 presidentes de todo el mundo en la ceremonia con mayor asistencia de jefe de Estado de la historia. También se reunirá con el presidente de Francia, Manuel Macron, en busca de apoyo político para renegociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Diana Mondino habló sobre Malvinas y la postura de Gran Bretaña. Con suerte son inquilinos, afirmó la canciller argentina. También apuntó a Francia por la paralización del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Dólar, el Blue subió medio punto y cotizó a 1.455 pesos. El oficial, 947 pesos. Pronóstico para Capital y Gran Buenos Aires. Para mañana, mínima 9, máxima 18. Cielo despejado a la mañana y parcialmente nublado el resto del día. Ahora en Buenos Aires, a las 22 y 22 minutos. Temperatura 17 grados, humedad 66%. Cielo parcialmente nublado con neblina. Walter. Abrazo grande, Hugo Balazone prepara su comentario. Jugadores en el vestuario están ganando Boca. Al término del primer tiempo, 1 a 0 independiente del Valle. Se está metiendo en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Y la tenés oxidada y seca. Sí. A la cadena de la bicicleta, obviamente. Ah, sí, me asusté. ¡Ponele penetrín! Si tu celo es Movistar, podés tener Movistar Fibra, la internet más premiada del país. Aprovechá la promo exclusiva online con el plan GIGA a precio de 300 megas por 20.900 pesos. Y viene con dos meses gratis de Movistar TV. Verificala vos también. Sigamos para adelante con todo. Movistar. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte movistar.com.ar barra legales barra internet barra fibra. Con esta defensa no pasa un delantero. Como con Mappelastic de Mappei. Un impermeabilizante que por más presión que le metas, no pasa más nada. Ni humedad, ni filtraciones. Nada. Mappei. Tecnología para la construcción. ¿Qué significa que Arcor no da lo mismo? Significa que no da lo mismo cosechar los tomates y envasarlos el mismo día para que mantengan su sabor de los campos de San Juan hasta tus platos más ricos. Por todo esto, un producto Arcor no da lo mismo. Ey, vos. Sí, a vos te hablo. Qué fácil te distraes, ¿eh? Concentrate en lo que estás haciendo y poné tu mente donde tiene que estar. El nuevo Supradin Performance tiene una fórmula específica con Complejo B y Magnesio que ayuda a enfocar tu mente en el aquí y ahora. Supradin Performance es ir más allá. Poliana por la noche, Poliana la mañana, Poliana todo el día. Poliana te acompaña. Hola. Sí, ¿y de parte de quién? Héctor. Héctor. Calún. Hola. Es Calún y vení. Mamá. Hola. Conta conmigo, papá. Gracias, loco. En Banco Macro sabemos de tu esfuerzo y por eso te convocamos. Te acompañamos con soluciones y beneficios para ayudarte a crecer. Entra a pensáenmacro.com.ar y conoce todo lo que tenemos para vos. Estás convocado. Pensá en Macro. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Se viene Lía. Ay, cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Son boritas por aquí. Mapucas por allá. Galletitas vocación. Son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí. Hija, no es por allá. Lía todo el día. Qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. La Acme Tecnia es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural. La Acme Tecnia es sostenible y ecológica. Porque elige usar envases reciclados e ingredientes naturales orgánicos y veganos. Descubrí el universo de la Acme Tecnia en nuestras redes sociales. Y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello. Conseguí los productos La Acme en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina. La Acme Tecnia. Inspira la belleza consciente. Siempre yo te llevo a toda la parte. En centraldepasajes.com compra online tu pasaje de micro. Ahorra si no perdés tiempo. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. Planeá tu Amarok con el plan MiBW de autoahorro Volkswagen. La podés tener con adjudicación asegurada en cuota 3. Acercate a los concesionarios Volkswagen de todo el país. O consultá condiciones en autoahorro.com.ar ¿Querés hacer rendir tu plata? En Diarco, mayoristia y ahorrá. Aprovecha nuestros precios mayoristas y compra por unidad. Hasta el domingo 28, yerba mate playadito por kilo a 2.999 pesos. Azúcar primera marca por kilo a 689 pesos. Y papel higiénico cake blanco de 30 metros por 4 a 959 pesos. Mayoristia, anda diarco. Diarco, diarco. Promociones válidas en CapitalGBA. ¿Querés más? Diarco.com.ar Se viene Lía. Ay, cuando me agarra un tojo en cualquier momento del día. A todos nos vuelven locos las galletitas de Lía. A todos nos vuelven locos, mamá. Las galletitas de Lía. Son puritas por aquí, macucas por allá. Galletitas vocación, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y jamás por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso de azúcar, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. LACME Tecnia es la línea capilar española pensada para el cuidado del cabello de forma natural. LACME Tecnia es sostenible y ecológica porque elige usar envases reciclados e ingredientes naturales orgánicos y veganos. Descubrí el universo de LACME Tecnia en nuestras redes sociales y elegí la línea que más se adecue a las necesidades de tu cabello. Conseguí los productos LACME en los distribuidores oficiales de la marca en Argentina. LACME Tecnia inspira la belleza consciente. Estamos en el entretiempo de la bombonera, Copa Sudamericana. Boca está pasando octavo de final con este resultado parcial. Está ganando 1 a 0 a Independiente del Valle de Ecuador. Gol de Caballo en los 39. Y lo comenta por Radio La Red, la radio líder del fútbol, el señor Hugo Balazone. Hugo, te están escuchando. Partido de alta vibración, partido con mucho en juego, partido de un rival que viene a presionar alto, a condicionar a Boca en la salida. Y casi lo consigue porque hubo pérdidas de Boca comprometedoras en la salida. Boca comparte el eje del campo entre Paul y Milton Delgado. Y le decía a Walter Nelson que me llamaba la atención que Milton Delgado jugase delante de la línea de Paul. Paul para cubrir todos los huecos. Saralegui sobre la derecha, Julián Ceballos sobre la izquierda. Caballo y Merentiel sin dar pistas, sin dar referencias, picando, entrando, saliendo. De eso se trata lo que ha generado y lo que ha gestado Boca en el gol. El despiste de Caballo que apareció como de ninguna parte a recibir ese buen pase de Merentiel. Previo a una muy buena jugada de Milton Delgado. Con giro, con gambeta, con amago, con espacios. Porque al jugar el equipo de Gandolfi con un plan de un fútbol posicional y de duelos, queda muy condicionado ante la gambeta. La gambeta es el recurso para romper el molde. La gambeta, el amago, el engaño. Y encarar y el atrevimiento de Delgado que no estaba entre sus virtudes, por lo menos las exhibidas hasta aquí en primera división, solamente era un jugador de despliegue, de buen pase. Acá fue un jugador de aventura. Eso vimos en el inicio del gol de este chico Milton Delgado. Para que Caballo le pique, le marque el pase perfecto, habilitado. Alguna vez quedar tanto tiempo en Opsay. Esto me hace acordar a Huanchope Ávila, que es de los delanteros nuestros del fútbol argentino, de esos tipos que juegan directamente con la línea del adelantamiento. Alguna vez quedar tantas veces en Opsay te iba a dar rédito. Caballo despistó, amagó, entró, salió. Y cuando fue, fue con aceleración. Y cuando fue, lo gambetea el arquero, lo desparrama Ramírez. Y casi sin ángulo termina definiendo. Y en el final tuvo la segunda. Era pase a Merentier, lo quiso hacer él. Y terminó atornillado con el central ecuatoriano. Lo gana Boca por ataque directo, lo gana Boca por la jerarquía de sus delanteros, lo gana Boca porque cerró bien los caminos del medio, lo gana Boca porque se mostró sólido, pese a la amenaza permanente que representa este Independiente del Valle. Un equipo sin contexto. Un equipo sin contexto. Fino, elegante, con hábitos, sí, muy arraigados en su juego, en su manera, que por ahí, ante el error del rival, porque juegan al error del rival, pueden conseguir beneficios. Por ahora Boca no ha quedado muy condicionado al error en la salida y Boca dispone de la fórmula del éxito y de la fórmula del gol, que son Cavani y Merentiel. Hoy Merentiel jugando más para Cavani, aunque tuvo un remate, también lo tuvo Sanalegui, también lo tuvo Ceballos, tapado y con rebote de Ramírez. Boca tuvo las más claras, gana 1 a 0. Por ahora todo en calma. Fue el comentario de Hugo Balazone de este primer tiempo, Boca 1 Independiente del Valle de Ecuador 0 en la Copa Sudamericana. Equipos en la cancha. Salió rápido el equipo ecuatoriano. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Falta uno. Habrá cambios. Por ahora volvieron los mismos. Ah, no. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. No, está bien. No hay cambios. No hay cambios, señor. Y en Boca creo que está en Boca. En Boca entraron 8 por ahora. Sí, a ver. Falta el arquero. Ahí está Paul Fernández, está Chiquito. Y el último en entrar es Cavani. Sin cambios. Sin cambios. Boca Independiente del Valle. Todo listo. Vamos a ver Michael Hoyos. Para el equipo de Ecuador. Está ganando Boca 1 a 0. Y acá nos preparamos con toda la banda para el segundo tiempo. A vos te digo a vos. No te muevas de Radio La Red. Está ahí en 910. Comienza el segundo tiempo. Y lo vivís por Radio La Red. Bueno, Michael Hoyos para mover. A ver el árbitro uruguayo. Qué mal desempeño tuvo en el primer tiempo, ¿no? No cobra las faltas el árbitro uruguayo. Muy particular. Un partido de siga, siga. Todo siga. Toca Michael Hoyos hacia atrás para Zavala. Viene abriendo para Caicedo. Empezamos a vivir la segunda etapa. Boca 1. Independiente del Valle 0. Copa Sudamericana. Por ahora Boca está jugando con Cruzeiro. Tiene la pelota para que salga Schumge. De Schumge para Carabajal. El toque hacia atrás primero para Ortiz. Carabajal que va a recibir ahora. Dominando Carabajal. Abriendo sobre la derecha para Landazuri. La tiró larga Landazuri. Por allá la iba a buscar con dificultad. La quería mover y no podía ir a la pelota. Pelota que se pierde al lateral. Qué jugador quedó pegado a la pelota. Como cuando usás adhesivos de Mappé y te olvidás de que se despegue. Porque no pasa más nada. Mappé y tecnología para la construcción. Ibarra arrancó por la derecha. ¿Y te cuenta Hugo? Se cambió de punta. ¿Qué? Es que por la izquierda con la víncula no pudo pasar. No. Y lo maltrató bastante. No pudo pasar. Ahí saque lateral que va a ser Lautaro Blanco. ¿Qué pasa? Irse sobre el lado de Blanco. Tal vez lo inhiba a Blanco de pasar como lo hizo. Y puede ser eso también, ¿no? Para que Blanco no pase tanto. Ahí saque lateral que va a ser Lautaro Blanco. De lo mejor en Boca en el primer tiempo. Saladeportes.com.ar te ofrece las mejores marcas deportivas. Y ahora también te da seis cuotas sin interés con tu tarjeta bancaria y envíos a todo el país. Saladeportes es una pasión nacional. Vamos Flecha, vamos. Hay que hacerlo. ¿Cómo demora? Es toda una ceremonia. ¿Y? Lo hace. Jugaba la pelota para acabar y tirado atrás. La cambió de primera para Víncula. Dominando a Víncula en campo de Boca. Lo estaba esperando Páquez. Se tiró a la izquierda ahora. Y no juega por la derecha. Hay falta. Desabala. Lo arrastró prácticamente a Saralegui. Estiro libre será para Boca. Viene acomodando Paul Fernández. Arrancaron en cámara lenta, ¿no? Hay un vino que no puede faltar en Tumixa. Viñas de Balbo. El vino que le jentan a los argentinos. Viñas de Balbo en su inigualable botella magnum. Va a ver cómo duración prohibida su venta a menores de 18 años. Vale, Paul Fernández. ¿Qué hacemos? ¿Y empezamos ese tiempo ahora? Recién arrancó el segundo tiempo. Primero el Autoroblanco. Ahora vos. Paul Fernández que juega hacia atrás para Lema. Dominando Lema. Después si dan 10, 15 minutos que no se quejen, ¿no? Como pasó hoy. Advíncula. Que la viene bajando. Le cayó la pelota a Carabajal. Arranca Carabajal. Traboi ganó frente a Saralegui. La tiraba hacia adelante. Lema a medias. Pero hubo falta de Lema que está amonestado. Y todos los jugadores se le van encima. Qué condicionado está Lema. Qué mal que le entró a Michael Hoyos. Qué condicionado está Lema. ¿Sabes jugar con amarilla, Lema? Ah, matón de alba no ha hecho a nadie. Quédate tranquilo. Por más que no sepa jugar. Haitino Libre. Favorece Independiente del Valle. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la API. Tenés un 10% de descuento. Además los pagas en cuantas y sin interés. Fías, acá con Flecha Bus. El tiro libre será para el equipo de Ecuador. Paez que viene acomodando con Zurda. Subieron los centrales. Con el segundo palo Estibarra. Al punto del penar, Batcarabajal. Junque se queda atrás con la marca de rojo. Todos parados en la línea del área grande. Uy, qué mal que le pegó Paez. Un tirito. La sacó de víncula. Para Merentiel. Gana Paez. Dominando Paez. Y la pierde puede ser peligroso. Tocó hacia atrás para Zabala. De Zabala de primera. Estaba volviendo para jugar la pelota Junque. Viene para Caicedo. De Caicedo para Michael Ojo. Que aparece como a puntino izquierdo. La largó antes que le comieran los talones a víncula. Viene jugando para Zabala. De Zabala para Junque. La va a cambiar para Caicedo. Tenés la cadena de la bici oxidada y seca. Sí. Ponle Peretrit. Carabajal. Tocando la pelota para Zabala. Boca muy atrás. Solamente Merentiel pasando la línea de medio juego. Pelota que viene para tocar Ortiz. Tocaba para Carabajal. La jugó a la derecha para Ibarra. Lo comía Lautaro Blanco. Por eso tocó para Zabala. Tres cuartos de Calci por derecha. La viene cambiando hacia la izquierda para Caicedo. Domina Caicedo. Sacó el centro al área. Rechaza de cabeza en la media luna. Sacando Lema. Devuelve de cabeza Carabajal. Se la regaló a Ceballos. La tiró para Cavani a campo abierto. Va Cavani. Se va a meter en el área. Está en segundo acá. Mirálo a Merentiel. Cavani. La quiere hacer él. Cavani para Merentiel. Acá le tendría que haber pegado el arco. Y se le dio a Merentiel mal. Que ahora comete falsa. Sí, sí. Se la embarraron. Una pelota arriba. Adelante. Donde jugó a campo abierto Cavani. Y esta vez sí. Quiso tener devolución de gentileza con Merentiel. Se terminó ensuciando. Enganchó para adentro. Cuando enganchó él debía haber pegado. Calzados on boot. Caminamos el futuro on boot. Nuestro liderazgo a tus pies. Con el plan mi BW de Autohor Volkswagen. Podés tener tu taos. Con la adjudicación asegurada en la cuenta tres. Informate más en autohorro.com.ar. ¡Vol de Bragantino! ¡Sí! Al minuto del segundo tiempo le empata Lincoln. Ahora Bragantino y Barcelona dos a dos. Tengo una gana de ver al Changuito Ceballos. ¿Vos Ezequiel? ¿Vos Martín? Sí, claro. Siempre, siempre. Sale jugando desde el fondo Ortiz. Domina Ortiz. Parado como está Boca de contra. Recién el Changuito Ceballos hubiera ido. Yo creo que llegaba hasta el riachuelo. Sale jugando desde el fondo Ortiz. Juega Ortiz. Tiene para Carabajal. Levanta la cabeza Carabajal. Ya lo ubicó a Caicedo. Toca Paribarra. Lo estaba marcando rojo. Si no te agarra Bingo, no te agarra rojo. La sabolladura que va a tener este muchacho hoy. Recupera Landis. Landassino. Pelota que viene hacia adelante. Dominando Lema. Jugaba hacia adelante Lema. Qué bien que trabó y ganó para jugar la pelota de primera hora. Sara Legui. El toque vino hacia atrás. Juega para rojo y de rojo para Chiquito Romero. Llegó Julio Conil Aguinaldo. Hace tu compra inteligente en Grupo Márquez. En un solo lugar. Todo lo que necesitas para tu casa. Mira más en grupomárquez.com.ar o en la sucursal más cercana. Grupo Márquez. Acá va Medina. Ganó Medina. Se metió en el área lo marca Bingo. Y si te marca Bingo la retrocede porque te va a comer. Dominando Medina. A Bingo la marca. Fue abajo a Bingo la para ganar. Se quedó con la pelota. Recupera Medina. Juega para Caicedo. Aparece Cavani. Gana Cavani. Y toca hacia atrás de primera. Qué bien para Saralegui. Le entró muy mal Medina Cavani. Quedó en el piso el uruguayo. Qué solidario Cavani. Le piden intervención. Es un desastre. Amatonte. Mamita. Es un desastre. Mamita. Un árbitro con Mebol es curioso que no se les entienda de las reglas. Es muy mal. Porque le metieron a Cavani. Le metieron un ranchazo feo. Ahora qué solidario Cavani. Como se vio rodeado a Zvíncula. Zvíncula. Que de la nada recupera una pelota. Viene Cavani a dar una mano sobre Zvíncula. Mañana lo voy a llamar a mi amigo Carlitos Muñoz en Uruguay. Para quemarle un poquito este árbol. Y lo pisa. No. Muy mal. Pero no por esta jugada. El primer tiempo fue igual. El Fau que metió Saralegui contra Ortiz. Por ejemplo. También. Es terrible. Rojo que lo pasó por arriba. Ya se le ha rotado derecho en el primer tiempo. Lo caminó por arriba del cuerpo. No cobró nada. Lo que hace con Messi y compañía y Moisés Caicedo. ¿Cómo lo va a hacer acá? Es muy mal. Muy mal árbitro. Busca precio y variedad. Autoservicio mayorista a la Madrid. Los precios más bajos del mercado. En golosinas, galletitas, alimentos y bodegas. Avenida Manuel Sabio. 3.660. Quilmes oeste. Bueno. Ahí está reclamándole Cavani. Diciéndole. No sé. Qué esperar para cobrar. Para sacar la tarjeta. Tiro libre. Que va a ser Chiquito Romero. Para Boca. Ya estamos en ocho minutos. Todavía no arrancó el segundo tiempo, ¿no? Y Boca tiene el plan de cederle la pelota a Independiente del Valle. Recuperarla y salir a los espacios. Chiquito Romero con pelotazo largo. Sobre el sector izquierdo para Marentier. Arriba va y viene ganando Landazuri. Venía devolviendo la pelota a Delgado. Le cayó a Zavala. De Zavala. Viene por Ortiz. Salió bien Ortiz. Le comete falta. Infracción. Ceballos. Tiro libre. Bueno. Se picó el partido. Y el corta finito. Saraliqui con Ortiz. Con una falta a Ceballos rara. Y la masilla más elegida para la construcción en seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Un producto de Ancla Flex. Solo 6 dispositivas. Anclaflex.com.ar Rojo que devuelve un pelotazo largo a Landazuri. Le cayó a Marentier. El 3-4 de cancha. Lo marcaba Ortiz. Tocó de primera. La hizo bien para Delgado. Delgado para Ceballos. Pasó Blanco. Quiere sacar el centro. Blanco. Rechazaba Landazuri. Le quedó la pelota a Ceballos. Va a llegar hasta el fondo. Sacó el centro pasado por el segundo palo. Se pasó Cavani. También Saraliqui. Llegaba a Víncula. En el final de la tonalía que le ganó a Víncula. Se la llevó por delante Zunke. Un contra. Una pelota que parecía perdida. Por eso los aplausos espontáneos de todo el estadio para el peruano. Un contra. Juega como le gusta el hincha a Víncula. Una comunicación. Somos especialistas en seguridad electrónica, sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visitenos el 1.com.ar. Una comunicación es a la vanguardia de la tecnología. Walter, en un momento fueron los jugadores más veloces del mundo a Víncula. ¿No? ¿En serio? Bueno, va a ser en el lateral. Además la potencia que tiene, no solamente velocidad. Una potencia tremenda. Esta selección nos para de darnos alegría. Sigamos disfrutando de nuestro fútbol con una Quilmes bien fría. Con Argentina siempre. Alfa Jorle Recova presenta una oferta imperdible. Pante 24 unidades y son precio increíble. Alfa Jorle Recova. Probalo. Te va a gustar. A Víncula y el lateral que recibía el gritario de su gente. Ya lo tiene como oído. Lo tiene adoptado. Acá viene saliendo Paez. Tocó dos primeras Paez. El toque venía para Caicedo. Ay, mano. Lo metió mano allí. Presionando arriba el pibe delgado. Milton. Se la tiró libre para Independiente del Valle. Puede ser. Digamos que acá cariñosamente. Porque entre la ola que hay contra Argentina van a decir que somos racistas acá. Saca Omar Ramírez. Anticipó Ceballos. Le va a ganar a Landaziru. Acá va a venir el centro. Está Ceballos con la marca de Landazuri. Pelota que ese piel será lateral para hoy. Algunos siguen festejando el triunfo de la selección. Otros ya empiezan a alentar a su equipo. En Bplay sigue el fútbol. Vuelve en la Sudamericana. Registrate en Bplay.be. Y hace dos gran conquistas. Diez minutos todo a pedidos de Boca con este desarrollo, ¿no, Hugo? Sí. Por lo menos aprovechando los momentos de dominio. Blanco. Girando Blanco. Allí estaba Ceballos. Aprovechó Ceballos. Landazuri parecía que lo empujaba. Se le fue la pelota al chiquitín de Boca. Sacará ahora al equipo ecuatoriano. Pinturas Premier presenta al revolucionario Latexilice con 140 colores a elección. Latexilice de Premier. Canadores que protegen. Vino para Zavala. La tiró larga. Le volvía a Paul Fernández. Devuelve Rojo también. La quería bajar como podía Pai. Rojo. Un rojo. ¿Cómo lo atendió Medina? Para mí es de amarilla eso. No, no saca amarilla. Cobra Fauna. No, no. No, no cobra nada. No saca nada. Es una paralítica, Rojo. A Medina. No puedo creer que este árbitro esté dirigiendo un partido de esta envergadura. Lo vimos en la Copa América. No, pero esto es terrible. Finch y lo hizo con Messi, con Mo y Caicedo. ¿Qué queda para esto? Flincha Bus te lleva a los mejores destinos. Compra ahora tus pasajes en la Apio. Tenés un 10% de descuento. Además los pagás en cuantos y sin interés. Viaja con Flincha Bus. Calzados ombú. Caminamos el futuro ombú. Nuestra liderazgo a tus pies. Le tenemos que perder. Perdió la Pancho La Molina a nosotros, ¿no? Después de ver esto. Homenaje a Pancho. Le está haciendo Matonte. No, no, pero terrible. Este muchacho. Pancho es un santito al lado de este muchacho. La viene sacando Junque. Venía para Caicedo. Le quería tirar un callo. Se ría el vínculo. Cerró las piernas a tiempo. Perota el saque de mano. Caicedo. Lo busca Junque. De Junque para que salga jugando Carabajal. Todo Boca en su campo. Agazapado, recupera rápido y salir. Esa parece ser la consigna. La tiró Junque. Devuelve el Ema de cabeza. Le cayó a Poli. Ya está picando Cavani. También Merentiel. Lo van a buscar a Merentiel. La tocó de taco mal. Aparece Landazuri para devolver. Le cayó la pelota a Michael Ollo. Giró bien, pero se resbaló. Aprovechó y se la robó Milton Delgado. Pelota que viene para que salga jugando por la derecha a Pol. Tocó para Salalegui que no va a llegar. Primero Junque. La pisó Junque. No salió la pelota. Sí. Bueno, a mí no salió. Para mí no salió. El lateral será para Boca. Toon Center. Autoservicio mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Calchaquí 918 en Quilmiz. Ahora también sector refrigerados. Vení a conocernos. Martín, ¿intuís algún cambio en Boca? ¿Ves algo? Se mueve todo. Por ahora no. El Independiente del Valle, Ezequiel. Se están moviendo todos los suplentes. Creo que en cualquier momento se empieza a mover el banco. Ahora sacó una amarilla. De Junque para Cavani. Ahora yo digo. ¿Qué diferencia hay en esta a la que hizo Rojo con Michael Ollo? Sacó una amarilla increíble, Matonte. Es para amarilla esta. La otra también. Hay tiro libre y será para Boca. Qué frío. Ingresa. Grupo Marquez.com.ar Y conseguí tu calefacción ideal para interior o exterior a gasoeléctrica. Aprovechá envíos gratis y cuartas en seleccionados. Primero amonestado en Independiente y Capital Junque. Bueno, ya se levantó Cavani. Está hablando con el asistente de Cavani. ¿Cómo que está? Bueno, hay tiro libre para Boca. Está en Saralegui y el pibe Milton. Perdón, el pibe Ceballos. Milton está fuera del área esperando el rebote. Levanta el brazo Saralegui. ¿Cómo? Está delpo en la cancha. Juan Martín del Potro. Bueno, le mandamos un abrazo. Que cumpleaños el mismo día que mi hija. El 23 de septiembre. La masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Anclaflex. Soluciones positivas. Anclaflex.com.ar Saralegui. Y el centro cabezazo Cavani que no llegó. Pide mano. La viene rechazando como puede esa pelota a Zavala. Viene la contra con Ibarra. El toque vino hacia atrás. La viene sacando como puede hacia adelante Ortiz. La va a buscar y la saca. Se había quedado allí relevando a todo. Paul Fernández la tiró hacia adelante. La viene recuperando y jugando de primera hora. Cara bajal. Jugó la pelota para Zavala. Viene el toque hacia el medio. No se apura ahora para salir el equipo ecuatoriano. Dominando Junque. Ortiz se vino a la izquierda. Ahora se va a la derecha. Sale jugando Zavala. De Zavala vino para Páez. Filtró bien. El centro viene para Maike. El hoyo rechaza de cabeza rojo. Y barra de cabeza también. De cabeza la viene sacando Advíncula. Arriba va Zavala. Y Lesma la saca definitivamente con pierna derecha. Una comunicación. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones con 3D. Perdoname Caicedo. Ahí el centro. Y la pelota se fue por arriba del horizontal. La pelita. Mientras la miraba atentamente Chiquito Romero. Es un partido peligroso para Boca. Lo vengo diciendo en el primer tiempo. Porque la diferencia es escasa. Porque Boca decide darle la pelota independiente del Valle. Y es cierto que son equipos que juegan indolentes. ¿Sí? Fríos. Pero en ese desapego por el contexto y por lo que están jugando. Tienen chances como estas. O arrebatos como este. Alfajor Larrecova presenta una oferta imperdible. Pacte 24 unidades a un precio increíble. Alfajor Larrecova. Probalo. Te va a gustar. Lima. Pelotazo largo. La bajó Cavani para Berentier. Que le adelantó demasiado. ¡Oh! Y su unge. Cómo lo obligó Berentier. Lo obligó a Junge. Pelota al tiro de esquina. Con pierna zurda. Quería dejar pasar la pelota a Junge. Cuidarla. Protegerla. Para que se vaya afuera. Y Berentier lo obligó. Desde la derecha va a venir el tiro de esquina. Con esta defensa no pasa en delantero. Como con Mappelastic de Mappé. Un impermeabilizante que por más presión que le metas no pasa más nada. Mappé y tecnología para la construcción. Otra vez en cámara lenta. Tranquilo. Al tranquilo. Va Ceballos. Va también Saralegui. Ya está en el área Lema. Está por el segundo palo rojo. Cavani que se está acomodando la vinchita. El pelo en el punto del penal. ¿Y quién de los dos? Saralegui. Pierna derecha. El cabezazo para sacar de Junge. La quería bajar Ibarra. Lo estaba marcando Milton Delgado. Recuperó Caicelo. Gana Delgado desde el piso. Y saca de zurda Junge. Ya está recuperado Boca en defensa. Se acomodó rápido con la víncula que la baja con el pinche. Y toca hacia atrás para el chiquito Romero. Cada intervención del vínculo arranca aplausos. Bebito pasión Gonzalo Deportes. Todos los días están en seis puertas sin interés. Con todos los panchitos. No, está loco este muchacho. Lo expulsó una locura. Un planchazo tiene que haber sido. Lo expulsó Milton Delgado. Pero para mí un disparate lo que hizo. Va a disputar la pelota lícitamente. Es más, es pelota. Es pelota. Si el VAR tiene huevos lo tiene que llamar para rectificar la situación. Para mí está mal expulsado el pibe. Quiero verla. Para mí está mal. Pierde la pelota. De una. Y va a disputar la vuelta. Sí, sí. Cómo lo condiciona Boca esto. ¿Ves? No, no, no. No, no. Pelota y plancha. Yo te quiero decir algo. No, planchazo sobre el pie. Pero primero, primero barra el pelota. Sí, pero mirá después. Pero mirá después. Puede ser que le barra el pie. Puede ser que le barra el pie. Pero yo creo, yo creo que puede ser de amonestación. Va a ser de Rojas. No lo va a llamar. Él va a rectificarlo. No, no lo va a llamar. Boca queda condicionado, ¿eh? Boca complica el partido. Por una situación donde yo lo que digo, Walter, para tener cierto criterio y promedio respecto a estas situaciones. Cuando un jugador barre a la pelota y primero llega a la pelota, en el envión y en la inercia, es posible que llegue así. Pero fue plancha sobre el tobillo, Hugo. Sí, pero ¿cuántas planchas sobre el tobillo es una manilla? Bueno, está bien. Para mí no, yo no estoy tan de acuerdo que sea Rojas, ¿eh? Estaba a un metro este. Está bien que no cobra nada, que mal árbitro es un desastre. Es una falta de tarjeta, sin dudas. Más de amarilla que de Rojas, para mí. Porque llega primero la pelota. ¿Cómo querés que se frene? Entre la pelota y el pie del jugador, el chico delgado. No, no, no. Cada vez que la veo, no llega primero la pelota. No toca la pelota, Hugo. ¿Primero no? No, no, no. A ver. La pelota queda atrás, mirá. Primero el tobillo y después lo barro. Pero la pelota le queda en la pierna. Para mí está bien impulsado. Yo creo que Matonte hizo todo mal en esta noche. Todo. Este es el primer acierto. Este es el primer acierto. Todo mal hizo. Lo que pasa es que hizo todo mal y uno pensaba que esto estaba mal también. ¿Sabés cuándo no te sacan la roja, Hugo? Si pones el pie y lo sacás rápido. Acá lo dejó en el tobillo el adversario. Puede ser que la altura de donde queda el pie, la altura lo condiciona. Todo es tiempo, es un apero. A los 15 minutos, mirá cómo lo condiciona a Boca. Vivito pasión Gonzalo Deportes. Todas las días 3-6, cuota sin interés con todas las tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional. Hay un vino que no puede faltar en Tumex. A Viñas de Balbo el vino que eligen todos los argentinos. Viñas de Balbo en su inigualable botella Magnum. Walter, primer cambio en Independiente del Valle. Se retira el número 27, Jason Medina, a la cancha el número 10. El experimentado volante, Junior Sornosa, que iba a ir a la Copa América, pero quedó afuera por lesión. Junior Sornosa, sí, señor. Bueno, vamos a ver qué hace Diego Martín ahora, ¿no? No, no, digo, avisa si hay algún cambio. No, Walter, ¿qué puede hacer? No sé. Benítez. No sé, por ahí lo pone a Benítez ahí o juega con Paul Fernández y lo hace. ¿Viste si sacaron al delantero? Sí, no sé, vamos a ver. Hay tiro libre para Independiente del Valle a los 15 minutos. Uh, va a ser bravo esto, eh. Quedan 30 todavía. Hay tiro libre. Lo va a hacer Sornosa, el recién ingresado. Se fue Medina, me dijiste, ¿no? Sí, señor, correcto. El número 10 para hacer el tiro libre. Acá está Sornosa, las manos de Chiquito. Fácil, en el área chica para dormir, el arquero de Boca. Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Comprá ahora tus pasajes en la app y obtener un 10% de descuento. Además, los pagás en cuanto a Cicil Interés. En día, acá con Flecha Bus. ¿Qué pasó, Che? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Te hacen ruido las puertas de tu casa o el auto? ¡Poneles Penetrit! Calzados, Hombu. Caminamos el futuro. Hombu, nuestro liderazgo a tus pies. Me parece que le pegó a Blanco el 30 y Barra. Y lo fueron a buscar todos los jugadores de Boca. El rojo está desencajado. Desencajado. Boca se tiene que calmar. Boca se tiene que calmar. Boca se tiene que calmar y tiene que aguantar este partido. Bueno, todo esto, te digo, tiene también un culpable, ¿no? Este muchacho, el árbitro del partido, que en el primer tiempo dejó pegar. No cobraba nada. No sacaba una amarilla. Allá estoy viendo a Blanco. No, no le hizo nada. Blanco se tiró para llevarse... Boca se quiere llevar uno. Sí, claro, se quiere llevar uno. Se quiere llevar uno. Y rojo, que se hace el guapo como siempre. Y no pasó nada. Pero además tampoco le conviene a Boca hacer esto, muchachos. Porque Boca pasando de fase no puede acumular ausencia. Pero no le hizo nada. Acá está moviendo la repetición. Estaban discutiendo los sacos con la madre. No tiene nada. Bueno, en plan mi BW de Autoahorro Volkswagen podés tener tu ámaro. Con la adjudicación asegurada en la cuota 3. Informate más en autoahorro.com. Por Dulcente Autoservicio Mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Cachaquí 918 en Quilmes. Que frío ingresa a Grupo Marquez.com.ar y conseguí tu calefacción ideal para interior o exterior a gasoeléctrica. Aprovechada, envíos gratis y cuotas en seleccionados. Grupo Marquez. La masilla más elegida para la construcción. En seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus, un producto de Ancla Flex. Soluciones positivas. Ancla Flex.com.ar. El cojo se está riendo, no se puede creer. El Cilson lo quería comer al jugador ecuatoriano. La cuestión es que esto favorece a Boca. Está de Mora, tranquilo. Está ganando Boca 1 a 0. Se quedó con 10. Expulsado Milton Delgado. ¿Cómo sigue Bragantino y Barcelona? Siguen empatando 2 a 2 en Brasil. Por ahora la serie va a penales. Por ahora penales. Acá Boca está pasando octavos. Le impulsan muchos jugadores a Boca, muchachos. En partidos importantes. ¿Se acuerdan? Boca, Godoy Cruz aquí. Que termina ganando. Le impulsan a Medina. Pero hay una lista larga. A Lautaro Blanco contra Estudiantes. Lima. Hay muchos. Lima contra Estudiantes. Bueno, vos tenés la lista, Fer. Sí, Cavani con Vélez también. Acá Cavani qué partido lo echaron. Con Vélez. Con Vélez. Acá con Vélez. Eso no jugó con defensa y justicia. Sí, sí, no recordaba. Bueno, hay tiros libres para Boca. O mejor dicho, va a sacar Chiquito Romero. Tiro libre no. Porque llamó este lío. Entre Ibarra y Lautaro Blanco. Va a sacar Chiquito Romero. Va a venir pelotazo largo sobre campo seguramente. Independiente del Valle. Se prepara Cavani. Se prepara también Carabajal. Gana Carabajal de cabeza arriba. La devuelve Saralegui. La va a bajar de cabeza Landazuri. Pelota que devuelve otra vez Saralegui. La baja Blanco. Juega Blanco. Recuperaba a Medias Paes. Pasó Blanco con mucha enjundia. Con muchas ganas. Pero perdió con Paes. La deja atrás para Carabajal. Buena gambeta de Carabajal. Viene tocando para Paes. La va a cambiar toda Paes. Limpiando el camino. Estaban todos sobre la derecha. Dejó pasar Caicedo para Sornosa. Rebostaba la víncula. Se la lleva el peruano. Acaba a víncula. Enganchó hacia adentro. En la marca estaba. Y sin cometerle falta. Ahora Ortiz. Tocó hacia atrás para Saralegui. Saralegui para Paul Fernández. Todo en campo del equipo ecuatoriano. Una comunicación. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visitenos en 1.com.com.ar. 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Blanco que no alcanzaba una pelota. Que tocó Ceballos. Sale jugando independiente del Valle desde el fondo. Tiene un fuego el partido. Un clima. Lo cerró a Saralegui. Saralegui de 5 con Paul. Lo que te decía yo recién. Si no hacía Camilo tenía que cerrar a Saralegui. El toque viene para que se venga Ortiz. Abriendo Ortiz. La va a dominar Landazuri. Acá está el lateral. Sacó el centro al área. ¡Ah! La palomita de Amíngula. Sensacional. Voló como una paloma para meter de cabeza la pelota en el lateral. Esta selección no para de darnos alegría. Sigamos disfrutando de nuestro fútbol con una Quilmes bien fría. Con Argentina siempre. Juega la pelota otra vez. Carabajal. Viene para Junque. De Junque para Zorrosa. Que ingresó recién por Medina. Dominando el experimentado número 10. Jugando hacia el medio. Se viene adelantando Carabajal. Boca espera con mucha gente muy cerca de su área. Solamente Cavani está delante de todo el equipo de Boca que está defendiendo. Pelota que viene para que domine. Para que juegue de primera a Zabala. Zabala tiene que ir por afuera. Acá está el equipo ecuatoriano. La juega Caicedo. Viene la pelota para dominar y sacarla ahora. Zornosa de Zornosa. Viene el toque hacia atrás para Zabala. De Zabala para Junque. Bien parado Boca. No le llega el equipo ecuatoriano. La cambia Zabala. Viene tocando de primero Ortiz. Viene para Carabajal. Otra vez para Ortiz. Landazuri que va a recibir. Tocando primero la pelota. Ahora Ibarra. De Ibarra. Viene para Ortiz. Y Ortiz. Y sin peligro para Boca. Todo el sector medio de la cancha. Algunos siguen festejando el triunfo de la selección. Otros ya empiezan a alentar a su equipo. En B-Play sigue el fútbol. Vuelve la Sudamericana. Registrate en B-Play.beta. Y hace tu gran conquista. Acá el autónomo blanco que ganó y se la tocó a Cavani. Cavani entre tres. Buen enganche. A ver si se asocia por la derecha con Merentiel. Viene para Merentiel. Está esperando que pasa Víngula. Que pasó como un tractor. Acá está Merentiel. Mirá la Víngula. Sigue Merentiel. Merentiel para Cavani. No hubo falta. Se tiró. Se tiró. Se tiró. Juntó los pies y se tiró. Ganó bien la Andazuri. Pería falta. ¿Cómo sabe a Magari acelerar Merentiel? Me gusta Merentiel. Siempre me va a gustar. Jugando a la pelota y dejando a Michael Hoyos. El toque viene para Zavala. Zavala que la va a cambiar hacia la derecha. 25 minutos tenemos del segundo tiempo. Jugando Ibarra para la Andazuri. Tirado adentro. Ganó bien rojo. Le quedó la pelota al pibe Ceballo. Lucha Ceballo y pierde. Le ganó muy bien la Andazuri. Tiene que hacer un cambio Martínez. Me parece que el pibe está para salir, ¿no? El toque de Ortiz. Viene de Ortiz para Michael Hoyos. Abriendo para Ibarra. De Ibarra otra vez para Ortiz. Que maneja los hilos del medio hacia adelante. La cambió toda de derecha a izquierda. Cambio de frente. La viene dominando Sornosa. Se acomodó de zurda. Viene para la derecha. Quiere llegar hasta el fondo. Sacó el centro. Afuera. Lo estaba cubriendo la víncula. Terrible partido del peruano. Saque de arco. Es extraordinario partido de la víncula. Otra vez manchas de humedad. Tranqui Pinturas Premier presenta su nueva membrana. Para frentes exteriores. Diez colores. Fácil aplicación. Pinturas Premier. Colores que protegen a las once de la noche. Bueno, se vienen dos cambios. Se vienen dos cambios. A la cancha el trece. Matías Hernández. Lateral derecho. Se va el cuatro. Anthony Landazuri. Este jugó el partido de ida. Claro, correcto. Y a la cancha también el número nueve. Renzo López a cabecear todo. Se va Kendrick Paez. Que primer tiempo. No pasa una pelota por el arco. Como cuando salen selladores de Mapay. No pasa ni las filtraciones ni la humedad. Nada. Mapay tecnología para la construcción. Se viene Fabra. Se viene Fabra en la cancha. Para mí se va Ceballos. Y en un partido de estos que son importantes. Digo porque no jugó la ida, por ejemplo. El 18, ¿no? La acción de la gente. El 18 a la cancha. Y se va Ceballos. Seguramente se va a ir Julián Ceballos con la camiseta número 50. Fabra de volante por la izquierda. Saladeportes.com.ar te ofrece las mejores marcas deportivas. Y ahora también te da 6 cuotas sin interés con tu tarjeta bancaria y envíos a todo el país. Saladeportes es una pasión nacional. Hay un vino que no puede faltar en tu mix a Viñas de Balbo. El vino que eligen todos los argentinos. Viñas de Balbo en su inigulado. El de Botella Magnum. La ver cómo de los siempre habido su venta a menores de 18 años. Bueno, ya está Fabra. No fue bien recibido Fabra, ¿no? Algunos silbidos. No es ninguna novedad esto. Pero importante que vuelva a jugar en la gancha de Bucca. Y lógico. Y de medio campista va a jugar. Flechabus te lleva a los mejores destinos. Comprá ahora tus pasajes en la app y obtener un 10% de descuento. Además los pagas en cuotas y sin interés. Viaja con Flechabus. Sacó Chiquito Romero. Domina Cavani. Juega para Fabra por izquierda como si fuera un wing. En la marca estaba allí cruzando Carabajal. Será saque lateral. ¿Qué número tiene Fernández Vigita? El 13, ¿no? Sí, señor. Correcto. Llegó Julio con el aguinaldo. Aceptó compra inteligente en Grupo Marquez. En un solo lugar. Todo lo que necesitas para tu casa. Mira más en grupomarquez.com.ar. Se van a cumplir 30 minutos. Saque lateral. Lo viene buscando. A venir a girando Cavani. Cuando quiso darse vuelta apareció Ramírez. De la nada para quedarse con la pelota. Walter, hasta este minuto de partido, independiente del Valle, no le generó a Boco una sola situación de hoy. No, es verdad. No pateó a largo. Ortiz. Recibe de Junque. Se adelanta Ortiz. Está esperando Fernández que mete la diagonal. Para liberarlo. Y que recibe Ibarra como si fuera puntero derecho. El toque viene para Sornosa. Tres cortos de cancha. Muy cerca de la media luna. De espaldas a largo. Descargó para Ortiz. De Ortiz viene la pelota para que juegue Carabajal. De Carabajal para Junque. Se viene adelantando el capitán. Otra vez para Ortiz. Amagando Ortiz. Frente a la marca. Ahora de Sanalegui. Y la marca estaba allí tirándose al piso. Fabra. Pelota lateral. Y aparecen los aplausos para Colombiano. Ya cambió aplausos. Sin paras a Fabra. Es no entender que se está jugando Boca esta noche. Porque ingresa un soldado a rescatarte. Soldado Ryan. Calzamos Ombú. Caminamos el futuro. Ombú. Nuestra liderazgo a tus pies. Tienes herramientas oxidadas. ¿Qué? ¿Y qué hago? Poneles penetrís. Zabala. Juega Zabala. Está ganando Boca 1 a 0. Se está metiendo el octavo de la Sudamericana. Viene para acá. Y se acaba el centro. Paul Fernández le pegó en la mano. Pero nada que ver. Porque primero le pegó en la pierna. La viene sacando a vínculo hacia adelante. Pelota que se pide por el lateral. Muy atrás. Lo vio a Boca. A pesar de que tiene un hombre menos. No le queda otra. Pero que ponga Merentiel. Aunque sea que lo deje en el medio de la cancha. Qué rápido. Está retrocediendo acá. Y Cavani quedó de 9. Claro. Yo lo pondría a Merentiel que es más rápido. Dominando la pelota Zabala. Viene por la izquierda. Se frena Zabala ante la marca de Merentiel. Como si fuera un mediocampista defensivo. Tocó la pelota para Ortiz. De Ortiz viene para Carabajal. Impotente hasta acá en el ataque independiente del Valle. Jugaba la pelota Ibarra. Viene para Fernández. Toca otra vez para Carabajal. Abriendo para Junque. Se adelanta Junque. Filtraba a Junque. El toque viene para Zornosa. Sacó el centro. No pasó nada. Pelota que cruzó toda el área. Pide en penal. Pide el empujón de Rojo. Yo no sé si no lo movían en el aire. A Michael Hoyos. Yo no sé si no lo movían en el aire. Se levantó encima al árbitro. Rojo se quedó en el piso. Yo la verdad que no la veo muy clara. Por eso digo. Me quedo con la duda. Buscas precio y variedad. Autoservicio mayorista en la Madrid. De los precios más bajos del mercado. En golosinas, galletitas, alimentos y bodegas. Avenida Manuel Sabio. 3660 Kilmex Oeste. Con el plan BW de Autoahorro Volkswagen. Podés tener tu nuevo polo financiado hasta en un 90%. Y con la adjudicación asegurada en la cuota 3. Informate más en autoahorro.com.ar. Es penal del Autaro Blanco. Para mí puede ser penal tranquilamente. El empujón del Autaro Blanco. Porque lo agarra en el aire. Le pone la palma y lo empuja. Y lo mueve. Yo pensé que era rojo. No, rojo se cae detrás del jugador ecuatoriano. Y Blanco es el que lo empuja. Pelotazo de Chiquito Romero. La bajó Merentiel. Se salvó boca de esta. Juega Cavani. Viene para Lema. Hacia atrás para Chiquito Romero. La viene moviendo Chiquito. La sacó mal. Para el vínculo que esta vez no va a llegar. No es Superman, viejo, ni Batman. Saque lateral. La masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Angla Flex. Soluciones positivas. AnglaFlex.com.ar. Mañana se completa la séptima fecha, ¿no? En realidad se van a jugar cuatro partidos porque van a quedar pendientes Unión Central y Boca Banfield. La Nube, el grano platense, Vélez 18.45. A las 21 Atlético Tucumán. Instituto Tigre. Central Córdoba. Tigre que le ganó y jugando muy bien a Argentino Junior. 3 a 0. Es un partido de seis puntos, como se dice, Walter. Totalmente. Acá viene dominando la pelota y jugando Sornosa. El toque viene para Zunke. Quiso meterla en el área y la sacó por Fernández. Le quedó a Cavani. Cavani que viene tocando hacia la izquierda. Viene girando. Fabra. Tocó Fabra. Pelota para Lautaro. Blanco se equivocó Lautaro. Recupera Ortiz. Toca Ortiz. Recibiendo la pelota Fernández. Juega hacia atrás y se viene adelantando ahora con la pelota al pie Carabajal. Sigo Julio con el Aguinaldo. Hacé tu compra inteligente en Grupo Marquez. En un solo lugar. Todo lo que necesitas para tu casa. Mira más en grupomarquez.com.ar. La masilla más elegida para la construcción. En seco tiene nombre y apellido. Masilla Plus. Un producto de anclaflex.com.ar. La cambiaba Ortiz. Lo buscaba Caicedo. Llegó volando prácticamente en el aire de cabeza. Víncula que la meta afuera. Para sacar el lateral Caicedo. Viene jugando hacia atrás. Está bien que Boca está todo atrás. Pero está impotente para crear alguna situación de gol en el equipo ecuatoriano. Trata de cerrarle los caminos. Todos los caminos lo ha cerrado hasta acá. Sornosa. La cambia Sornosa. Viene por la derecha. La va a recibir Fernández. Solo está Ibarra. Viene la pelota peribarda. Vertice de área en la derecha. Presionaba Blanco. Tocó para Ortiz. De Ortiz mueve la pelota pero sin peligro. Independiente del Valle. Viene para Caicedo que viene amagando frente a la marca de Merendiel. El toque que viene hacia el medio para Carabajal. Carabajal para Ortiz. Ortiz bajó para Fernández. La mueven de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Pero no llegan al área. Juega hacia atrás ahora amagando Ibarra. Toca hacia atrás para Ortiz. En donde la robe boca puede estar el segundo. Mirá lo que te digo. Acá está Fernández. Sacó el centro. Juega Michael Santos. Abajo. Fue con todo para sacar con pierna derecha. Muy bien la pelota ahora en la marca. Acá Paul Fernández. Insiste el equipo ecuatoriano. La pinchamos sobre el sector derecho. Blanco que la va a dejar salir. Y se la saque de arte. 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en 1.com.ar. 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Bueno. Boca resistencia pura. Resistencia pura. Esto es lógico a partir de la expulsión de Milton Delgado. De un equipo que está necesitado conseguir la diferencia. Está cerca de tener justeza independiente del Valle. Por ahora es un repliegue muy disciplinado de Boca. Que va a meter un par de cambios más. Con retardo perdió hoy Argentina en los Juegos Olímpicos. Escandaloso. Pues ya nos vamos a referir. Cuatro horas duró el partido. Sí. Una cosa del otro. Nunca vi una cosa igual. ¿Qué otro resultado hay de los Juegos Olímpicos en el fútbol? Bueno. Ganó España 2 a 1 Bequistán. Por el grupo de Argentina ganó Irak. 2 a 1 ante Ucrania. Y el local Francia goleó a Estados Unidos 3 a 0. ¿Cuándo vuelve a jugar Argentina? El próximo sábado. Segunda fecha de la fase de grupo frente a Irak. El 30. A las 2 en Lyon enfrentará a Ucrania. ¿A qué hora juega con Irak el sábado? 10 de la mañana en Lyon. Dominando y jugando la pelota. Dos cambios, Walter. Se vienen. Junque. Se vienen dos cambios en Boca. Dilolo y Benítez. Bueno. Estaba cantado. Va a ser línea de 5, ¿no? Imagino. Sí. Viene pelota para Sornosa. Sornosa y el centro al área. Bien Paul Fernández. Como si fuera un marcador central al lado Lema. Sacó la pelota y ya la recibe. El rechazo a Ortiz. Se demora Ortiz. Aquí en Senado hoy dice. Tiene pelota para el capitán Junque. Junque abriendo para Sornosa. Recostado sobre la izquierda. Amagando Sornosa. La puso en el área Sornosa. La va a buscar. Pero no va a llegar Zavala. Mirá quién quita otra vez. Paul Fernández. Como si fuera un marcador central. La sacó hacia adelante. Merentiel que domina. Dominando Merentiel. Largala que te limpia. Viene para Paul Fernández. Muy cerca de la raya final. La tiró hacia adelante. La baja con el pecho. La hizo muy bien Saralegui. Viene para Merentiel. Se mueve Fabra por el medio. Jugada de tarjeta amarilla para Michael Santos. Lo agarró de la camiseta Merentiel. Y es el segundo en Independiente de Valle. 1 Comunicaciones. Somos especialistas en seguridad electrónica. Sistemas de telefonía y comunicaciones. Con 30 años de experiencia en el mercado. Visítenos en unacom.com.ar. 1 Comunicaciones a la vanguardia de la tecnología. Bueno, se vienen los cambios, ¿no? O después. Walter 2, Walter. Bueno, después del tiro libre. Está diciendo el árbitro. A ver. No, ahora, ahora. Benítez, ¿con qué número? Ya te digo quién es el que ingresa primero. Benítez tiene el 45. El primero que se va es Merentiel con la camiseta número 16. Otra vez importante. Por lo que corrió, por lo que metió y por la asistencia, Cavani. El segundo que se va es Javes Saralegui. Un volante, un delanero a la cancha. Mauricio Benítez con la camiseta número 45. Un volante central, le decían Román. Y también Lautaro de Lolo, con el 40. Bueno, línea de 5 Boca. Y un 5 para meterse ahí en la trinchera. Depende de la inspiración de Independiente del Valle y de la concentración con la que defienda. Boca para pasar de ronda. Por ahora no le da resquicios, como decís vos, Walter. La pelota la tienen cercana al área, en la zona de tres cuartos. Van de un lado hacia otro. No pueden entrar. Y de Lolo que se paró al lado del Ema. Yo te digo, falta todavía, ¿no? Tiene un hombre menos Boca. Pero si hace una jugada como esa que nos tiene acostumbrados Fabra. Y puede terminar en algo muy feliz para Boca. Enamora de nuevo. Sí, no le salió todavía la contra a Boca. No, no le queda la contra todavía. Esta selección no para de darnos alegría. Sigamos disfrutando de nuestro fútbol con una Quilmes bien fría. Con Argentina siempre. 36 minutos. Advíncula para el lateral, para rechazar. Callándose al piso Caicero. Advíncula. Lo tocó con el hombro. Azornosa lo sacó de una manera literal. Casi afuera de la cancha. Lateral será para Boca y lo va a hacer el peruano. De lo mejor junto a Lautaro Blanco. Alfa Jorge Larrecova presenta una oferta impertable. Pacta de 24 unidades a un precio increíble. Alfa Jorge Larrecova. Próbalo. Te va a gustar. Cavani que se tira de nuevo buscando la falda que no existió. Perdió la pelota y saque de arco. Sacó Ramírez. Viene para acá a bajar. La deja para Ortiz. Se viene adelantando Ortiz. Galaboc 1 a 0. Gol de Cavani en el primer tiempo. Por eso por ahora se mete en octavo de final. Terminó Bragantino frente a Barcelona. No, todavía no. Quedan 8 minutos. Siguen empatando 2 a 2. Van a penales, ¿no? A penales 3 a 3 en el global. Caicedo lo busca Sornosa. Viene buscando Sornosa. Se está en medio de la calle. Lo va a recibir Carabajal. Amagó salir pero se quedó. Allí en la marca Fabra. Viene jugando sobre la derecha por Ibarra. Se mueve por adentro Fernández. Rebota en Fabra. Y sacará al equipo ecuatoriano. Alfa Jorge Larrecova presenta una oferta impertable. Pacta de 24 unidades. A un precio increíble. Alfa Jorge Larrecova. Probalo. Te va a gustar. Bueno, se vienen dos cambios en el equipo de Independiente. Ezequiel. Sí. Van a hacer las últimas dos modificaciones. Pero todavía no porque viene lateral. Recibiendo y jugando la pelota. Ahora abriendo sobre la izquierda. Junque. La tiene Zavala. Otra vez para Junque. Tres cuartos de cancha. Muy lejos del arco de Boca. La mueven hacia los costados. No hay profundidad en este equipo. Ortiz. El centro viene de Fernández. Al área. Rechazando Lema. Estaba detrás de Rojo. Está Rojo Lema y Dilolo. Al víncula y Lautaro Blanco. Pelota que viene sobre la derecha. Fernández que la viene moviendo por Ortiz. Le quedan pocos minutos al partido. Boca desde los 15 del segundo tiempo. Con un hombre menos expulsado delgado. Viene el centro. La media Luna. Y rechazando con pierna derecha. Muy bien ahora para sacarla. Ecuador Benítez. Recibe Sornosa. Juega Sornosa. La cambió toda Sornosa. El toque viene para Ibarra. Fernández y el centro. El cabezazo. El cabezazo llegó solo Michael Santos. Y la pelota que se fue afuera. Fue buenísima. La trajeron con paciencia. Michael Hoyos. Y Michael Hoyos metió un cabezazo. Estaba sobre ese palo chiquito. Que decidió acompañarla. Bueno, primera modificación. A la cancha número 16. Y Lerma por Zavala. Y la segunda se retira el número 15. Vener Caicedo. Ya te confirmo quién dice que entró. ¿Lerma tiene 53? Lerma tiene el número 53, sí señor. Se fue Zavala. ¿Y el otro? Y el otro ya te confirmo quién se retiró. ¿Pero quién entró? ¿Lerma y quién más? ¿Uno solo entró? Mantaron dos, eh. Ya te confirmo. El otro se fue Caicedo. Y Zavala entró a Rojo el número 50. Y Lerma, el 53. Lerma, 16 años vendido al Dortmund ya. Qué bárbaro. Se va en el 20, 26 porque menor de edad tiene 16. Este entró en la ida en el final. Sí, entró en la ida en el final, es verdad. Tiene un físico bárbaro, te digo. Debe venir un 80 y algo. Zornosa que domina. A todo esto le digo que ya estamos en 40 minutos. Recibe Ortiz. Juega para Zornosa. Bien abierto está Rojo por la izquierda. Ya no está Caicedo. Dominando el zurdo, número 50. Sacó el centro al área. Otra vez Lerma para sacar. Había empujón. Sobre Lerma. Sí, sí. Empujón. Tiro libre. La falta de Ecuador ecuatoriano. Allí estaba Renzo López. Qué poco hizo Renzo, ¿no? Se pasó por el fútbol argentino. Tiro libre será para Boca. Es uruguayo, jugó al centro de Córdoba de Santiago. Sí, sí. Se fue para Tigre también. Algunos siguen festejando el triunfo de la selección. Otros ya empiezan a alentar a su equipo. En Bplay. Sigue el fútbol. Vuelve el a sudamericano. Registrate en bplay.be.ar Y hace tu gran conquista. Hay tiro libre que va a ser chiquito. Se encamina a Boca. Tenemos 41. Falta todavía, pero... Con un hombre menos. Resinó el ataque y la ofensiva después de la expulsión de Milton Delgado. Pelotazo largo. Cabece a Fabra. Cavani que la va a buscar toda. Ganó Cavani. Espera a Fabra en el área. Está también en el área. Esperando la pelota. Venite Cavani que hace un rodeo. Le van a ganar a Cavani. Se le fue la pelota y será lateral para Independiente del Valle. Otra vez manchas de humedad. Tranqui. Pinturas Premier presenta su nueva membrana para frentes y exteriores de 10 colores. Fácil aplicación. Pinturas Premier. Colores que protegen. Sale jugando desde el fondo Junque. Junque para Arroyo. Lo va a cruzar. Acá ya está en la marca. Apuradito. Allí estaba en la marca Benítez. Pelota que viene otra vez para Junque. Lo está esperando Benítez. Viene abriendo para Arroyo. Arroyo que viene tocando para que juegue. Ahora sobre el sector izquierdo Sornosa. Sornosa para Junque. Otra vez para Sornosa. Todo en campo de Boca. Viene jugando hacia el medio. La viene recibiendo Lerma el pibe de 16 años. Abre para Ortiz. De Ortiz sobre la derecha. Ahora para Fernández. Fernández para Ortiz. Cada vez más el aliento para Boca en el estadio. Porque sabe que falta Boca. Y Boca se está metiendo el octavo de final de la Copa Sudamericana. Dull Center Autoservicio Mayorista. Todas las marcas al mejor precio. Avenida Calchaquina 918 en Quilmex. Ahora también el sector refrigerado. Se venía a conocernos Walter. Ortiz que domina. Se termina el partido en la Bombonera. Jugando de primeras para Ibarra. Ibarra otra vez para Ortiz. Viene para Fernández. El centro al área. ¡Ay! Cabezazo de Michael Santos que se va deviado otra vez. Lo apuraba desde atrás. Por eso no cabeció cómodo Lerma. El público levanta a un equipo que defiende estoicamente con una línea de cinco. Le mete bochazos por todos lados independiente del Valle. Será de sufrimiento si será de clasificación. Otra vez manchas de humedad. Tranqui Pinturas Premier presenta su nueva membrana para frentes y exteriores. Diez colores. Fácil aplicación. Colores que protegen. Qué manera de dar indicación y mover los brazos Diego Martínez, Martín. Tremendo. Tremendo. Vos sabés que no para de hablar con defensores, con volantes, con delanteros. Fijate que todos los jugadores pasan la línea de la pelota. Pelotazo largo de Chiquito. Fernández de cabeza. Pelota en lateral. Lo estaba acosando. Lo estaba presionando el colombiano Fabra. Walter, lo que vale el empate en Quito, ¿no? Y podía haber ganado si Merendiel estaba derecho. Tuvo dos chances clarísimas Merendiel. Porque este equipo, allá no jugó bien, ¿eh? El equipo cotoriano. O la de Medina, nada más. Un cabezazo clarísimo. Acá está el lateral de Blanco. Buscando la cabana y rechaza de cabeza. La va a descansar y Blanco. La pelota que se fue bailando sobre la línea lateral. Otra vez el lateral será para Boca. Herramientas oxidadas. ¡Poneles penetrín! Sí, seguro. Blanco para el lateral. Otra vez para Cavani. Sector izquierdo de la cancha. Tocó de primera para Fabra. Le ganó y sale jugando ahora. Metiendo pelotazo largo. Bochazo Carabajal. Devuelve de cabeza a Lema. Que por arriba ganó todo. Devuelve Carabajal en el piso. Lo chocó a Fabra. Se quedó el colombiano. Cobró tiro libre. Ahí saque de mano. Cobró tiro libre. Y será para Boca. Cobró falta sobre Fabra en el salto. Le hizo el famoso caballito. O cachurra. Montó la burra. Cachurra. Caen saltos Humboldt. Caminamos en futuro. Humboldt. Nuestra liderazgo a tus pies. Darán 5 o 6 minutos por el lío que se armó. Más o menos, ¿no? Expulsión de Milton. Después de lo de Blanco con Ibarra. Imagino. 5 minutos mínimos. 5 minutos mínimos. 5 minutos mínimos. Fabra sentadito. Vuelvo con Barcelona y Bragantino. Los últimos minutos. Hay gol de Bragantino. 3 minutos del final. Apareció John John para darle la victoria. Hasta el momento. Al equipo de Caillinha. Gana Bragantino. 3-2 a Barcelona y se clasifica. ¿Con quién juegan octavos? El ganador de esta serie va con Corinthians. Acá el lateral lo hace Blanco. Se recuperó Fabra. La viene pidiendo Cavani. Si no es Cavani, es Fabra. Está también cerca del área Benítez. Lo viene buscando el colombiano. Quiso hacer una. Cabriola. Perdió la pelota tirándose al piso. Qué bien que enganchó. Y sacó Junque. ¿Me decías Ezequiel? 6 minutos más. 6 minutos más. Le ramos por uno. Pelota cerca del área. La viene bajando Fabra. Lucha con Junque. Parecía falta. Era que la bajar. Cometió falta Fabra. Dice el árbitro. Tiro libre para Independiente. Con el plan MISBW de Autoahorro Volkswagen. Podés tener tu nuevo polo financiado. Están un 90% con la adjudicación asegurada. Una cuota 3. Informate más en autoahorro.com.ar Yo pensé que le iba a pasar peor boca. Después de la pulsión de Delgado, Hugo. Pero está arrinconado. Sí, pero sin peligro. ¿Viste? No, no, no. Chiquito Romero no fue fundamental en ninguna pelota. Pelotazo largo de Junque. Va Arroyo el cabezazo en el área. Le viene sacando Dinolo a media. Le quedó la pelota a Arroyo. La va a dominar Arroyo. Alvíncula que se lo lleva contra la raya y le ganó. Y la pelota se va al lateral. Impresionante. Impresionante lo de Arroyo. Impresionante. Cabaña, Arvíncula, Merentiel. Y siguen las firmas. Los hombres de Boca. Los hombres de Boca. ¿Eh? Los hombres de Boca estoicos en esta batalla de la bombonera. Entre comillas lo digo, ¿eh? Alvíncula te ganan todas las pelotas de vida. De prepo. De prepo, entre comillas. Por la fuerza, la potencia. Te dinamita. Te dinamita la zona. Totalmente. Hay víncula para ser el lateral. La peina Junque. Toca hacia atrás Carabajal. Estamos a minutos de la victoria de Boca. Ya pasaron dos minutos de los seis. Jugando en la pelota ahora Fernández. Se adelanta y viene jugando en la pelota Carabajal. El toque para Sornosa. De Sornosa al medio para Ortiz. Dominando Ortiz, que jugó mucho mejor allá que acá. Lo persigue Cavani. Abriendo para Arroyo. Aquí están atentos con los centros. El centro viene de Arroyo. Saca de cabeza Rojo. La domina Fabra. Jugó para Cavani. Aguantar Uruguayo. Acá está Cavani. Cuatro jugadores lo vienen corriendo. Fue abajo Cavani. Pelota al lateral. Será para Independiente del Valle. Y se cayó ahora Cavani. Lo que ha corrido Cavani, ¿no? Impresionante. Impresionante el desgaste de Cavani. El desgaste. Mirá vos lo que se habrá desgastado. Que el técnico prefirió sacar a Menentiel. Y dejarlo a él para el desgaste. Cobró falta, Walter. Sí, le cobró falta a Cavani que se tiró desde atrás. Pero quedó en el piso después de esa jugada. Yo creo que quedó en el piso más por el cansancio que por la jugada. Lo que ha corrido. El toque viene para Fernández. Fue demasiado largo. Y la saca Blanco. Blanco, querido. La podía saber dominar. Pero estaba solo. Nadie le gritó. Ah, no. Va de nuevo. Va de nuevo. Dijo que va de nuevo el árbitro. El tiro libre. Y la van a meter en el área ahora, ¿no? Imagino. El tiro libre desde la derecha para pegarle a Ibarra. Ah, viene sacando Paul Fernández. Pelota hacia adelante. Otro que jugó bien en el segundo tiempo. Defendiendo con un accidente. Dominando y jugando la pelota para recibir a Ortiz. La recibió de Ibarra. Viene para Fernández. Otro centro más al área. Levantaba la pelota en la media luna, pero mal. La fue a buscar Carabajal y le cayó a Chiquito Romero. La masilla más elegida para la construcción en seco. Tiene nombre y apellido Masilla Plus. Un producto de Angla Flex. Soluciones positivas. AnglaFlex.com.ar El caballo no da más. Está calambrado. Ahí cayó. Se cayó en la media luna. Ahí mete un par de cambios más boca, ¿eh? A ver quién viene. Goni que se va a despedir de la gente porque hay acuerdo entre Poca y Niven y la Revolución. Se va a la Goni en más de 7 millones de dólares. Y se va Cavani acá. Va a jugar sus últimos minutos seguramente con la camiseta de Boca. El que se va es el número 10. Edinson Cavani lo saluda a Rojo. Se va a venir el 14. Luka Langoni. Bueno, para jugar y despedirse de su público. Tiene para jugar dos minutos. ¿Cuándo se va el chico Langoni? Bueno, depende todavía de su contrato personal y que no lo arregló. Pero Boca y este equipo de la MLS tienen todo acordado. Los aplausos para el pibe Langoni. Fue fundamental en un campeonato este. ¿Qué te parece? La última liga, la de Ibarra. Claro. Acá la pide. Va a ser el pique el árbitro con Chiquito Romero para que recibe y saque. La va a dominar Chiquito Romero. Llegaba Michael Hoyos. Dominando Chiquito. Tira la larga. Está Langoni esperando. Está también Benítez. Por la izquierda está Fabra. Así termina Boca con un hombre menos. Empulsado Milton Delgado a los 15 del segundo tiempo. Rechaza de cabeza como puede la pelota Carabajal. La venía devolviendo. Lautaro Blanco. Pelota que cayó en el sector de la defensa del equipo ecuatoriano. La saca jugando. El toque vino de Ortiz. Tocó a Rojo. Viene para Sornosa. En el anillo central. Todo el equipo ecuatoriano esperando el centro de Ortiz. Fueron los centrales. Sacanema. Agil Santo para sacar de cabeza. La viene dominando. Se viene frenando y jugando de la pelota. Ahora Fernández. De Fernández. Vino sobre izquierda para Sornosa. Sornosa para Arroyo. Lo está esperando a Víncula. Mejor largarla si te esperas Víncula. Viene para Sornosa. Se termina el partido. Último minuto. El centro viene sobre el área. Sacando de zurda hacia adelante el pibe Benítez. Le va a caer ahora para que domine Langoni. Si se la lleva no lo agarran. Gana Ortiz. Jugando Ortiz. El toque para que salga jugando Fernández. Otra vez para que juegue Ortiz. Para que la meta frontalmente sobre el área. Saca a Lema. Impresionante Lema de arriba. Impresionante Walter. ¿Cómo le ganás a Lema por arriba? Imposible. Fábala que la deja. Paul Fernández que la tiene. Se equivocó. Le ha experimentado Paul. Le cayó la pelota ahora Ibarra. Se metió a Carabajal. Se cayó solito. Nada, nada, nada. Se fue la pelota afuera. Se la saque de arco y va a ganar Boca. Respira Boca, eh. Respira Boca. Dominio infructuoso. Que no pesó. Que no creó situaciones. Va a sacar Chiquito Romero. Desde el arco. Contra todos Boca, eh. Contra todos. Contra todas las dificultades que ha tenido esta noche. Contra una expulsión de un pibe que lo condicionó. Boca tenía un partido tranquilo. Lo resuelto en el primer tiempo. La expulsión de Delgado lo condicionó a Boca. Lo obligó a defenderse todo el tiempo. Chiquito Romero. Va a ganar Boca. Pelotazo largo sobre la izquierda. El árbitro uruguayo, Matonte. Todavía no miró su cronómetro. La viene reventando hacia adelante Ortiz. Mandó a los centrales arriba. Independiente del Valle. Lucha a Ronzo con la Advincula. No le vas a ganar al peruano. Advincula. Se tira el pelota lateral. ¿Qué pasó a Advincula con Arroyo? ¿A Advincula para qué? No, pero... Algo le debe haber dicho a la pasada. Sí, sí, sí. ¿Para qué? Se la agarra con Arroyo. Con Arroyo se la agarró. Sí, sí. Después que sacó la pelota lateral. Algo le dijo. Porque no hubo nada. Ninguna fricción. Ningún roce. Y lateral para Independiente del Valle. Sí. Y algo le dijo a la pasada y reaccionó el peruano. Que tiene pocas pulgas, ¿no? Bueno. Tenemos que se ve en la tele, ¿no, Fernando? Apuntanos un poquito. ¿Qué ves ahí? No, no. Se vio un empujón. Un empujón nada más. Qué raro que Rosco... Qué raro que Rosco ten todos los quilombos, ¿no? El tema es que por más que te digan algo, vos no tendrías que ni reaccionar. Claro. No molestan a Advincula. Si ya terminaba el partido, ¿para qué? No molestan a Arroyo, ¿no? Sí. Es que fue con Arroyo el tema, ¿eh? Bueno. Se realuda el juego. Se equivocó en la entrega Fernández. Aparece Ibarra, dominando Ibarra. Se vino hacia la izquierda, sacó el centro al área, cabezazo. Se fue totalmente desviado de Fernández. Se la saque de arco. Y el árbitro creo que va a pedir la pelota. Señoras y señores. Boca se va a meter en el octavo de final. Acá está Chiquito Romero. Boca se mete en octavo de final. El árbitro Matondes. Muy mal árbitro. Muy mal árbitro. El uruguayo le pide la pelota a Chiquito Romero. Y Boca está en octavo de final de la Sudamericana. Le ganó 1 a 0 independiente del Valle. Con gol del uruguayo Cavani. A los 39 del primer tiempo, Boca jugó con 10. Desde los 15 del segundo tiempo. Por expulsión de Milton Delgado. La bombonera festeja el pase a los octavos. Urgente. Boca gana 1 a 0. Terminó el partido. Lo relató Walter Nelson. Lo comentó Hugo Balazone. Y lo viviste por Radio La Red. Boca defendió como un león. Esta ventaja, su gente del era. Sigue en la Copa Sudamericana. Cruzeiro, ¿no? Llega Cruzeiro. Sí señor, correcto. Cruzeiro sigue en la Copa. Tiene vida, respira. Zafa. Después de los pibes. Después de la lista. Ahora tendrá que meter incorporaciones. Cerrar un mejor mercado. Zafó. ¿Cómo Zafa? Zafa con los huevos de Advíncula. Zafa con el despliegue de Cavani. Con el fútbol de Merentiel. Con un equipo ordenado. Con un lema que despejó todo. Con mucha madurez para defender. Después de la expulsión del pibe Milton Delgado. Que había hecho una jugada bárbara. Monumental jugada de Milton Delgado. En el gol de Cavani. La bombonera de Lira. Boca sigue en la Sudamericana.